Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo para el arte de invertir. El vídeo de hoy es un poquito diferente a lo que hemos hecho el resto de los días. También sé que habláis mucho o me preguntáis acerca de la crisis. Y son básicamente las advertencias y los consejos que ha dado Warren Buffett para prepararse para una futura crisis. Obviamente nadie sabe el día exacto en el que va a suceder, pero lo que sí que es muy probable es que acabe sucediendo. Entonces, él da una serie de consejos con mucho sentido común y sobre todo que son muy fácilmente replicables por inversores privados o retail, como soléis ser vosotros, incluso en fondos de inversión pequeños como el nuestro, pues también es importante tener en cuenta esos factores. Entonces, os los voy a mostrar con ejemplos reales. Vamos a hablar un poco de la situación del mercado. Y luego tengo preparado para vosotros tres acciones, que además yo tengo los fondos de inversión y que me gustan mucho y demás, para que podáis sobre todo, no replicarlas, pero sí aprender a cómo se analizan y que pueden encajar con esta filosofía que tiene Warren Buffett para la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner por aquí mi pantalla para que podáis seguirlo. Y vamos a hablar, sobre todo ya os digo, de estos consejos que ha dado Warren Buffett. Además, últimamente ha dado muchas advertencias de, ojo, cuidado con la inflación, cuidado con que el mercado ha subido mucho. Ahora os voy a enseñar un gráfico muy interesante que encontré por internet. Y también, cuidado con la euforia de la gente o con lo que él llama los activos no productivos. Ya os voy a enseñar varios de esos ejemplos porque pueden ser el tipo de inversiones que tengan más riesgo en el momento actual. Y después vamos a continuar con estas acciones, como decíamos. Entonces, este gráfico me parece muy interesante. Lo posteo en Twitter, Tomeo Ramón. Es una cuenta muy interesante. Podéis seguirla. Pública contenido de calidad. Entonces, este gráfico muestra las caídas interanuales que suele haber todos los años. Aunque veis que la bolsa sube la mayoría de años. Como veis aquí, muchos años cae un 17, un 20, un 19. El año pasado mismamente pues llegó a caer un 34. Entonces, ¿qué quiero mostraros con este gráfico? Lo que hemos visto otras veces. Es que es muy probable que caídas de más del 10% sucedan todos los años. Y este año, como veis aquí, estamos solo... La máxima caída que ha habido ha sido del 4. Incluso ahora desde máximos estamos solo a un 2 porque cayó un 4 en febrero, luego recuperó y ya está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que probabilísticamente, no sabemos cuándo, pero es muy probable que a corto o medio plazo siempre suele haber caídas del 8 al 10% o superior. Y eso siempre da oportunidad a comprar buenas acciones, baratas y demás. Y seguramente los próximos 2 o 3 años pues siempre suele haber una caída del menos del 20% del mercado. Que ya muchas acciones pueden llegar a caer mucho más y que sean potencialmente mejores inversiones. Entonces, no olvidéis nunca este gráfico porque al final es parte de la bolsa, es parte de la inversión. El que haya volatilidad y que la gente tenga miedo o avaricia. Últimamente hemos estado en el periodo de avaricia, que lleva más de 12 meses subiendo la bolsa sin parar. Entonces, el primer consejo que da Warren Buffett cuando le preguntaron acerca de las recesiones y de cómo se estaba preparando. Además estuvo hablando mucho últimamente durante la última conferencia anual. Y él explicaba que prefiere tener liquidez. O sea, Warren Buffett no es una persona que apuesta en contra del mercado. Porque el coste de oportunidad puede ser muy alto. Pensad que si os ponéis cortos ahora o vendéis todas las inversiones y el mercado no corrige y sube. Y luego eventualmente sí, corrige un 10 o un 20. Realmente puede que acabe incluso con la corrección más alto que en el nivel que tú vendiste o cambiaste tu posición de inversión. Entonces, es muy llamativo lo que ha hecho Warren Buffett. Y veis que es un patrón que se ha repetido históricamente. Veis aquí como antes de la crisis del 2008, él ya en 2005 o 2007, él no sabe cuándo va a ocurrir la crisis. Estuvo dos años con un nivel de liquidez muy alto. Pero, ¿qué pasa? Vino la crisis y veis que hasta el año 2009 bajó mucho los niveles de liquidez. Porque hizo inversiones a precios de derribo. Entonces, luego esas inversiones ha multiplicado por 3, 5 veces. A medida que el mercado se ha ido recuperando a partir del 2015, que ya ha estado a niveles más normales, vemos que ha acumulado muchísima liquidez. Entonces, de nuevo, no es que Warren Buffett prevea que va a haber una caída. Pero es lo que dice él mismo. Dice, no tienes que hacer las cosas como yo os digo que haga, sino como yo las hago. Y Warren Buffett os lo demuestra con los hechos. Si está acumulando liquidez es porque no ve tantas oportunidades. Obviamente, él sigue invertido y tiene su cartera de acciones con Coca-Cola, tal, Moody's, Bank of America y tal. Buenas acciones, lo que hablamos en el directo anterior. Pero este factor es muy importante. Ahora mismo tiene 150 billones de dólares en liquidez. O sea, no hay ninguna empresa, entidad, cotizada, banco y demás que tenga tanta liquidez disponible. Y eso también es una ventaja para Versailles. Si hay caídas de mercado, podrá hacer buenas adquisiciones y también seguramente las acciones de Versailles bajarían menos en una crisis de mercado porque tiene mucha protección con esa liquidez. Entonces, estoy seguro que si Warren Buffett viene a otra crisis severa y que sea más larga en el tiempo, porque es que lo que hemos vivido el año pasado ha sido una caída muy rápida y como él tiene que invertir mucho dinero, no puede poner a trabajar esa liquidez de forma inmediata. Pero si viene una caída más pronunciada y que dure, sobre todo, más tiempo, sí que le va a dar tiempo a usar más esa liquidez. Pero sí que es llamativo que Warren Buffett esté acumulando tanto. Y aquí podéis ver cómo los niveles de reservas que tiene son muy altos. Sí que es cierto que hay una parte que le hace falta para los negocios aseguradores y demás. O sea, no siempre se puede quedar a cero de liquidez de Warren Buffett. Entonces, el segundo consejo que dio es sobre todo de no uses deuda y sea verso a la deuda. Tanto a nivel de compañías, aquí tengo esta cita de lo que viene a decir es que no le gusta invertir en compañías con mucha deuda, particularmente deuda a largo plazo, porque la deuda a largo plazo, si incrementan los intereses, puede reducir drásticamente los beneficios y los cash flows futuros de la compañía, hacerles menos predecibles, ¿de acuerdo? Y esta fue la razón por la que dio para vender las aerolíneas. Dijo, oye, las aerolíneas estaban bien, se estaba formando un monopolio, pero después de esta crisis van a emerger con mucha deuda, además han tenido que ampliar capital, y eso va a hacer que sus flujos de caja sean menos predecibles, que es lo que le gustan a Warren Buffett, ese tipo de inversiones. Y paralelamente lo que dijo es tú también como inversor a nivel particular o de un fondo o como sea, evita usar deuda, sobre todo cuando el mercado ha subido mucho. Lo que es lógico en bolsa es cuando la bolsa ha bajado y está todo barato, ahí es cuando tienes que endeudar, porque es cuando menos riesgo tienen las acciones, porque las estás comprando a un precio barato, que es normalmente lo que determina el riesgo, unido a un buen negocio, obviamente, y cuando el mercado se recupera, pues ya deshaces esa deuda o ese apalancamiento, no al revés, como hace la mayoría de gente. De hecho, en este gráfico os muestra por qué la gente pierde en bolsa, o por qué la mayoría de inversiones no tienen un resultado satisfactorio a largo plazo. Esto es el cambio en el margin debt, ¿vale? El margin debt es la deuda, el margen que te dan los brokers. Muchos de los que tengáis aquí cuenta, cuando tú inviertes, si tienes 100.000 euros en la cuenta, puedes invertir hasta 150, 200, 500, es muy habitual. Entonces, no tiene sentido, la gente lo hace al revés, que en 2021 estemos en niveles récord de apalancamiento. O sea, cuanto más ha subido la bolsa, más baratas le parecen las acciones a la gente y más se endeudan para comprar en máximos históricos. Entonces, ¿qué le pasa a esta gente? Que a nada que corrija un poco el mercado les pilla muy endeudados y pierden el 50, el 60, el 70% del valor de su cuenta y se ven obligados a vender las acciones a cualquier precio, pero porque primero habían sido avariciosos. Entonces, vosotros no queréis estar en esa posición, ni yo con un fondo de inversión. Lo que tú quieres es que la gente tenga que vender forzadamente las acciones y esta gente va a ser ese perfil de inversor y ahí es donde vas a hacer buenas oportunidades. No tiene sentido, por ejemplo, que los niveles de endeudamiento estaban con cambios interanuales negativos en 2020 y final del 2018, que eran cuando más baratas han estado las acciones de los últimos 3-4 años. Y veis aquí como la gente lo hace al revés, pues vosotros no caigáis en este mismo error. Y es un consejo muy bueno de Warren Buffett. Tercero que dice Warren Buffett, si te preocupa una crisis en el futuro, él dice siempre tienes que comprar activos productivos. ¿Qué se refiere él con esto? Cosas que produzcan algo, un ingreso, una renta, unos dividendos, una recompra de acciones, ¿vale? Porque él lo que dice es que cuando tú compras algo que no es productivo, por ejemplo el oro, siempre dependes de que venga otra persona y que te pague más dinero por ello, ¿vale? Porque tú el oro, un pedazo de lingote de oro le dejas aquí quieto y no te da una renta mensual como una propiedad inmobiliaria o una acción buena, Coca-Cola, por ejemplo, y te da dividendos todos los años, no produce nada. Entonces, cuando hay un mercado alcista, activos no productivos, por ejemplo, muchas de las acciones especulativas que hay ahora, tipo Nikola, que no producen beneficios, eso es un activo no productivo, aunque sea una acción. No sé, criptomonedas, Bitcoin, que también son activos no productivos. Teóricamente hay menos demanda para esa clase de inversiones cuando las cosas se ponen complicadas, ¿vale? Sin embargo, para buenas acciones, que den unos buenos dividendos o que ganen mucho dinero y puedan reinvertir esos beneficios en hacer crecer el negocio, ¿vale? Todo lo que produzca beneficios se va a comportar mucho mejor. De hecho, tenéis aquí el gráfico este famoso que circula últimamente de Goldman Sachs de las compañías tecnológicas no rentables, o sea, activos no productivos. Podéis ver cómo era una inversión totalmente perdedora. Desde el 2015 hasta el 2018, como es lógico, esos cuatro años, pues veis aquí que no hizo nada y el mercado estuvo subiendo. Pero gracias a la inyección de liquidez por parte de la Fed, de los gobiernos, que la gente se ha quedado en su casa y tenía renta disponible, y decidieron eventualmente, porque a veces suceden estas manías de empezar a especular en ciertas acciones, podéis ver cómo han sido el activo estrella. O sea, se han revalorizado un 400%, tienen menos en algo más de un año, básicamente, 12, 15 meses. Entonces, esto no es lo habitual. Y invertir en compañías o activos no productivos normalmente era una inversión perdedora o lo iba a hacer peor que el mercado. Entonces, más que nunca, es muy importante este consejo que os da Warren Buffett. Lo dijo en la crisis o laburbuja.com y en otras crisis similares. Por eso Warren Buffett ha prosperado durante 50 o 60 años. Y muchos otros inversores que veis que han usado deuda, que se han emocionado con las burbujas o con todo lo que no para de subir en bolsa, no han prosperado a largo plazo. Entonces, si alguien quiere especular en estas acciones, está bien y es válido. Os lo he dicho muchas veces en el canal. O sea, es igualmente de válido ganar dinero invirtiendo que especulando. El problema es que tenéis que saber lo que estáis haciendo. Especular también requiere su estudio y su análisis y entender cómo funciona esa clase de inversión, ¿vale? Pero yo os recomiendo al menos que empecéis invirtiendo, que es más sencillo cuando estéis empezando, que dominéis eso y luego especuléis si os gusta o si os atrae. Pero yo no conozco ningún especulador de calidad o que haya tenido buenos resultados que no haya empezado siendo buen inversor. George Soros empezó invirtiendo en acciones a largo plazo. Lo podéis leer en sus libros. Stanley Druckenmiller, lo mismo. Empezó siendo analista de acciones. Y mucha otra gente que ha comenzado. Entonces, empezad haciendo las cosas paso a paso. A veces me preguntáis, oye, ¿y qué acciones son estas de estos índices de non-profit bottle, compañías tecnológicas, ¿vale? Aquí tenéis 25 de ellas, pero seguro que conocéis muchas. Hay muchas aquí famosas, las Uber, NIO, tal, Roku, que me preguntáis muy a menudo. Todas estas acciones se meten en el mismo grupo. Ya os he hecho muchos ejemplos de cómo se analizan a largo plazo y cómo se pueden valorar. Yo personalmente no invierto en ellas porque quiero una inversión más segura y más predecible, que produzca beneficios y tal. De este grupo, aquí os he puesto 25, pero vamos, que podría haber 100, ¿vale? Si nos ponemos a buscar. Pero va a haber compañías que den buenos resultados a largo plazo. Solo que a lo mejor de antemano, al menos para mí, es muy difícil identificarles cuáles van a ser en sus respectivos mercados. En anteriores burbujas ha pasado lo mismo. Podéis ver estas mismas listas, con compañías que pasan 20 años o 10 años y muchas ya ni existen. Entonces, va a haber algunas que den buen resultado, pero es una clase de inversión más complicada. Ojo, y porque yo os las pongo aquí en la tabla, no significa que si las tenéis, las tenéis que vender, ¿vale? Analizad, sobre todo, y preguntaros si estáis capacitados para saber que esa compañía va a triunfar por X razón a largo plazo en la industria en la que está haciendo disrupción o en la que está cambiando las formas de hacer las cosas de la industria, ¿de acuerdo? Cuarto consejo que da Warren Buffett para prepararse ante una eventual crisis económica o de bolsa en el futuro. Compra acciones de calidad. Porque las acciones de negocios buenos, ¿vale? que son, por ejemplo, las he puesto antes compañías grandes, Coca-Cola, Lockheed Martin. Cualquier compañía que vosotros veáis, a veces la gente me pregunta ¿cómo sé que es una acción buena? Primero que lleve mucho tiempo cotizando en bolsa para que puedas ver el histórico. Y lo que os digo, yo no soy analista técnico, pero si veo un gráfico a 20 años que hace así, que no para de subir para arriba y que más o menos me parece bastante creciente, ya te da una idea de que, o no es por mi experiencia, de que seguramente sea un buen negocio y una buena acción. Luego está el segundo paso, que tienes que ser bueno analizando acciones para no sobrepagar por esa calidad, que es el siguiente consejo que te hago a reembafe. Es decir, en las burbujas, cuando el mercado está subiendo como mucho ahora, a la gente suele decir él que cuanto más sube las acciones, más baratas le parecen a la gente. Cuando en realidad haces lo opuesto y todos lo sabéis, es de lógica. O sea, cuando la acción está baja es cuando está barata, tal, es más segura, porque cuando algo ha bajado mucho, si es de calidad, es difícil que baje otro 50, 80%, si es bueno o algo. Entonces, la gente en los mercados alcistas no para de comprar acciones a precios muy altos y pagan 100, 200, 300 veces beneficios, o EVBITDA de 80, 100 veces, cosas así muy alto, o 20, 30, 40 veces valor sobre ventas de la compañía. Y ahí es donde está el riesgo. ¿Vale? También en bolsa, sino también luego, en el momento que tú, o el mercado, el precio que te lo ofrece el mercado de la actualidad, que evalúes si es una buena inversión o no. Ahí entra en juego el analizar acciones. ¿Vale? Ya sabéis que es lo que enseñamos nosotros en los cursos, que lleva tiempo, es más estructurado, y a los que os interese, ya os digo que es algo opcional, podéis seguir aprendiendo con el canal, pues en el link de la descripción está la lista de espera para la última convocatoria que haremos, porque se suelen llenar bastante rápidamente, entonces os podéis inscribir en el enlace, además seguramente será a este nivel de precio el último año, luego probablemente se suba en el futuro. ¿De acuerdo? Todavía estamos preparando los detalles, además ahora hay que disfrutar del verano, julio, agosto, tal, que la gente, y luego ya volver con las pilas cargadas para el siguiente año. ¿Vale? Entonces, mientras tanto, pues ya estamos haciendo directos y demás. ¿Vale? Entonces, a veces me preguntáis, oye, acciones de calidad fáciles para encontrar. Hay una técnica que es lo que llaman los aristócratas del dividendo o los dividend kings, ¿vale? Que yo tampoco es que sea tan fan de la inversión dividendo, yo entiendo la gente que lo hace, pero es una buena lista de acciones que son muy seguras, que no dan sorpresas, que siempre van a estar ahí. No es que vayas a ganar más de un 15% anual con esas acciones, pero, oye, para la gente que está empezando y no conoce mucho o si os da miedo la bolsa, la volatilidad, está muy bien. Nosotros en el fondo que hicimos nuevo en el True Capital, que va bastante bien, este año lleva un 17% o 18% rentabilidad, es este tipo de compañías grandes, de mucha calidad, vigilamos que estén a unos buenos precios, además el fondo tiene comisiones muy bajas, se puede contratar en MyInvestor y en Bank of the Calab, que fue un poco también los que nos propusieron el proyecto, ¿vale? Pero aquí se ha traído una lista de acciones de calidad, hay muchas de estas, o sea, a lo mejor en otros directos os puedo traer Goldman Sachs, hace muchas, pero aquí todas estas son muy buenas y algunas de ellas yo de hecho las tengo en este fondo de grandes compañías. Novonordis, es la empresa líder en medicamentos para el tema de la diabetes, Raiteon, es otra compañía de defensa histórica, United Health es probablemente la compañía de salud mejor de Estados Unidos, Mastercard, nuestra presentación, Medtronic, dentro del equipamiento médico de las mejores del mundo, Walt Disney, Striker, también, menos conocida dentro del sector de equipamiento médico, pero no es tan grande como Medtronic, yo la tengo en los fondos y va a poder, va a subir a futuro, o sea, crece orgánicamente un 5, un 7, está unas 20 veces beneficios que normalmente comparables están a 30 o 40, con lo cual está barata, por valoración absoluta tampoco estamos sobrepagando, que es lo que decíamos antes respecto a la media histórica del sector o de la industria, entonces está muy bien. General Dynamics, muy barata, además, ya hablamos en el directo anterior acerca del sector de defensa, no se van a reducir los presupuestos, está solo a 10 veces beneficios, podéis ver el gráfico histórico, da muy buen rendimiento. Tenéis Intel, por ejemplo, compañía histórica, Eli, también del sector farmacéutico, Pepsi, Pepsi es graciosísimo el gráfico, es una línea recta, ¿por qué? Porque como el negocio subyacente es poco volátil y muy predecible, pues en bolsa no vas a tener caídas en Pepsi del 70%, cosas así, no tiene deuda, va creciendo todos los años poquito a poco, te da dividendo, recompra acciones, pero siempre está ahí, no es que esté especialmente cara, entonces, empresa muy interesante. Cisco, Cisco no crece, Cisco Systems, pero bueno, está ahí, a mí no me gusta tanto, Sanofi, muy interesante, Accenture, otra compañía de extrema calidad. Luego además aquí veis en este gráfico donde pone GIL la rentabilidad que os da por dividendo y luego también sale lo que han hecho crecer el dividendo en los últimos cinco años. Una forma rápida, ¿vale? Esto es súper básico, o sea, no es un método tampoco muy elaborado de calcular la rentabilidad a futuro que puede llegar a dar una acción es sumar la rentabilidad por dividendo y lo que ha hecho crecer el dividendo en el pasado. Entonces, si en el futuro hace crecer el ritmo, el dividendo a ese ritmo, normalmente se va a parecer bastante al rendimiento que dé en bolsa. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis compañías, yo qué sé, como Mectronic, ¿vale? El dividendo inicial es bajo, pero te lo ha hecho crecer al 12%, entonces 12 más 2, 14 de rendimiento. Mastercard, dividendo muy bajo, pero fijaros que lo hace crecer en una media del 36% anual. Si miráis el gráfico de Mastercard los últimos 5 o 6 años, veréis que ha dado un rendimiento superior al 25% en bolsa. Entonces, no solo es fijarse en los rendimientos que da inicial es una acción, sino en cuánto va a hacer crecer esos beneficios o esos dividendos que hemos hablado ya en dos o tres directos anteriores y que os recomiendo que les veáis para que podáis seguir el hilo de todo esto que vamos hablando. Oracle, por ejemplo, otra compañía histórica, o sea, no va a crecer mucho, pero es una empresa muy, muy sólida. Tenéis aquí Colgate, esta es otra de las favoritas de Terry Smith. Exxon, bueno, es un sector más cíclico, pero es de las más fuertes en el petróleo. Chevron, lo mismo. Hondipot, esta ha sido de las mejores acciones que ha habido históricamente y la gente siempre dice, no, está cara, ya ha subido mucho en la bolsa. Ni está cara, o sea, no es que esté tampoco muy barata y además va a poder seguir creciendo a futuro. Union Pacific, esta es la de transporte por ferrocarril, sector que es monopolio, Warren Buffet también está invertido en el sector. Ya veis que muchas de estas compañías aquí en el rating de Standard & Poor's tienen muchas calificaciones, AA, A+, tienen mejor calidad crediticia que algunos países, o sea, para que nos hagamos una idea. Está John Deere, empresa buenísima, Walmart, luego si queréis podemos ver alguna de estas acciones. Veo que en el chat me habéis puesto acerca de ellas, entonces luego hablamos acerca del tema. Veo por aquí también pensado unas preguntas del curso, ya os digo que estamos ultimando los detalles, cuando tenga todo listo ya os lo publicamos, lo veis con tranquilidad porque todavía no estamos. ¿Vale? 3M también, Novartis, también está bien dentro del sector farmacéutico, pero todas buenísimas, o sea, tenéis aquí un montón de ideas para generar, analizar, no quiere decir que tengas que salir a comprarlas. Este gráfico me resulta curioso, que es acerca de lo que suelen decir de cómo, lo que es invertir con seguridad. A mí en los fondos de True Value me gustan mucho las acciones muy predecibles, que no sufran en las crisis, que tengan poca deuda y por eso creo que nos ha ido bien todos estos años, los 8, bueno, 10 años en total que llevamos gestionando, de esos 10 años, 2 con True Value Small Caps y 8 con True Value prácticamente ya, solo hemos perdido dinero un año y hemos vivido 3 mercados bajistas ya, con caídas donde el SP ha bajado cerca de un 20 o más de un 20. Entonces, eso se debe a la clase de inversiones que intentamos, obviamente no somos tan éxitosos como Warren Buffett, pero sí que he estudiado mucho estilo de inversión y es lo que trato de replicar normalmente en acciones más pequeñas, que Warren Buffett no podría invertir. Pero este gráfico es muy importante porque te muestra el retorno o lo que habrían crecido 100 dólares en bolsa si, por ejemplo, te evitas los 25 peores días de bolsa, porque no te dicen, no, siempre tienes que estar invertido, siempre los mejores días no los puedes aprovechar porque eso te genera underperformance y tal. Y es al revés. Fijaros aquí que una clase de inversión más conservadora donde tú tienes acciones que a lo mejor el mercado se desploma un 30 y tú bajas un 20 o aunque bajen un 30 como el mercado, pero luego como son buenas se recuperan más que el mercado, ese estilo de inversión más conservadora produce mejores resultados a largo plazo. Normalmente los libros académicos te suelen decir, no, si usted asume más riesgo va a tener más rendimiento. Pues no es así, señor. Normalmente es a menos riesgo y sabiendo lo que uno hace, pagando precios razonables, sabiendo analizar los negocios, que es como el canal, es un arte más que una ciencia, pero hay que aprender cómo se hace, uno puede tener mejores resultados. De hecho, veis aquí que si os perdéis los 25 mejores días en bolsa de los últimos 40 años, tienes un resultado, la línea roja, peor que la media del SP. El SP es la línea gris, que es la media del mercado, incluso perdiéndote los mejores y los peores días, sobre todo hace mucho perderte los peores días, no tener cosas muy cíclicas o empresas que te quiebren en una caída de mercado, tienes incluso ya mejor resultado que el SP. Entonces este gráfico creo que es bastante revelador y os demuestra todo lo que os intento enseñar en los vídeos del canal o con estos directos. Ahora veremos más acciones de calidad, las tres que os tengo en detalle, que ya sabéis que nos gusta verlas un poquito más en detalle. Y luego, sobre todo, el quinto consejo, lo que dice Warren Buffett ante las crisis de mercado cuando os estáis preparando, es primero, tú preparas la cartera de forma previa, pues tienes esta clase de inversiones, tienes liquidez, tal, y luego es lo que él dice, es sé valiente para aprovechar las oportunidades. Y es aquí la cita que hemos puesto alguna vez en el canal, de sé miedoso cuando los demás son avariciosos y sé avaricioso cuando los demás son miedosos. Lo que quiere decir es que el año pasado, en marzo o abril, la gente tenía mucho miedo. Y en ese momento es cuando más baratas están las acciones, cuando menos riesgo hay, cuando puedes hacer retornos extraordinarios, ¿vale? Yo al menos, por lo menos, en esas acciones creo que las suelo manejar bien y no me entra el miedo y esto. Entonces, cuando bajaron mucho las acciones, estuvimos invertidos al 100% prácticamente y si hubiéramos podido pedir deuda en los fondos, lo hubiéramos hecho porque era cuando era más seguro. Entonces, ahí vendíamos a lo mejor las acciones que menos habían bajado, las que eran muy seguras, que teníamos la cartera bien posicionada, tipo Autozone, Constellation, tal, lo hemos hablado alguna vez y luego compramos otras muchas que dio el mercado muchísimas oportunidades en las FAANG, en acciones del sector de restaurantes, del sector financiero, del sector del turismo y todo esto, ¿vale? y este gráfico es curioso y este gráfico demuestra lo que te dice Warren Buffett de por qué tenéis que ser avariciosos cuando el mercado, os voy a poner aquí solo la pantalla porque lo tapa un poquito esto, cuando el mercado os dé oportunidades. Esto lo que muestra es las caídas de mercado que ha habido en los últimos 100 años. Tenéis aquí la caída del 29, la caída del año 2007 que fue también muy grande con caídas del 57%, ¿vale? Y sale el día que hizo Valle el mercado. Lo más interesante es esto, es el Forward Return. Esto es, ¿qué rendimiento ha habido posterior a grandes caídas en el mercado? Y veis que siempre son positivos y además muy positivos y sobre todo a 5 años. Fijaros, si veis a largo plazo después de grandes caídas, ¿qué veis aquí? Rendimientos del 180%, que es triplicar, rendimientos del 100%, doblar a 5 años. El peor de los casos son 42, 120, 118 y de media es 132%. A 5 años. Por eso, esta tabla os demuestra de una forma empírica por qué tenéis que ser valientes cuando hay caídas de mercado. Y la crisis del año 2020, fijaros que este gráfico está creado, no se sabía lo que iba a suceder, por eso también me parece interesante mostraroslo, porque no se sabía el rendimiento que iba a dar. El mercado aquí estaba cayendo un 29. Después de este gráfico llegó a caer lo que habéis visto antes, un 35. en menos de un año o al cabo de un año probablemente aquí el resultado ha sido que ha subido un 100% el índice. A 3 años seguramente esto será más de 120%. Puede que haya entre medias caídas de mercado, pero lo que me refiero es que incluso este gráfico no se sabía si iba a funcionar o no y de nuevo ha funcionado. ¿Por qué? Porque es como funciona la economía. Sobre todo cuando invertirse en economías sólidas y en las mejores compañías del mundo, aunque sean small caps, pero que operan en mercados muy sólidos como Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, tal, esas compañías si la economía va bien, van a ir bien. Si la economía está ahí, ahí, también van a tener un buen resultado. Y si la economía está débil, pues a lo mejor bajan en bolsa uno o dos años, pero las crisis, sobre todo en el mundo desarrollado, en el primer mundo, siempre tienden a recuperarse por la solidez de las divisas, por los bancos centrales, tal, en un hipotético caso de apocalipsis total, te da igual tener acciones que depósitos en el banco, habría minusvalías masivas, ¿vale? Entonces, pensad que estas compañías como las que hemos mostrado antes, Mastercard, Intel, Coca-Cola, es la propia economía. Sí, si es que son las compañías más grandes, dominan toda la economía. Si eso va mal, pues el resto de las cosas también va a ir mal. La cuestión es que ser negativo en bolsa no está bien pagado y tiende a dar rendimientos que no son óptimos. ¿De acuerdo? Por cierto, si os está gustando el vídeo, como siempre, ya os digo, dadle ahí un buen like a ver si llegamos aquí, estoy viendo a 2.000 likes, está solo en 550, porque así lo que os digo siempre, ayudáis a que el canal se difunda, que más gente lo pueda, pueda aprender con nosotros a invertir de forma seria, con sentido común, haciendo las cosas bien y porque yo nos conozco a todos personalmente, o sea, me encantaría algún día, a lo mejor cuando pase el COVID hacemos algo, un evento presencial o algo, pero me encantaría conoceros a todos y de verdad que aunque no os conozca personalmente, sí que me tomo muy en serio todos los consejos o cosas que os enseño aquí porque sé que mucha gente luego va a usar esos consejos y va a invertir su dinero, dinero que le ha costado trabajo y esfuerzo ganar, entonces muchas veces, a veces lo que me decís hoy ya está de más de prudente con el tipo de cosas que os digo, pero porque quiero, os tengo aprecio, al final son los que habéis hecho crecer el canal y quiero que tengáis una buena experiencia en bolsa y que se elimine toda esa tontería que dice la gente de que esto es un casino que aquí no se puede ganar, que solo ganas que tienes mucho dinero, es una tontería, o sea, yo os lo he demostrado, alguna vez lo hemos hablado en el canal, empecé siendo como vosotros un inversor privado, no tenía contactos en el sector financiero, luego empezamos los fondos, fondo pequeñito, que pues muchos inversores pequeños como vosotros apoyaron el proyecto con su capital, fue creciendo y tal, pero que al final, como suelo decir los americanos, el cielo es el límite, o sea, podéis tener el objetivo que queráis en bolsa, pero sobre todo que hagáis las cosas bien, aprended tal y pensad en largo plazo que queréis hacer esto 10, 20 o 30 años, ¿vale? No os queméis al principio lo que os digo de que te sale mal algo y ya dices, dejo la bolsa y hago otra cosa, ¿vale? Es muy importante eso, que empecéis al principio dando pasos muy sólidos porque estáis muy verdes y sois muy frágiles cuando uno está empezando. Ahora está bien todo, ha habido un mercado alcista y tal, pero no siempre es así, ¿vale? Este gráfico es lo mismo que hemos visto antes pero visto de una forma mucho más gráfica también para que os termine de convencer ya lo importante. Lo azul es los mercados alcistas y los rojos son los mercados bajistas. Podéis ver que en mercados bajistas hay muy pocos, ¿por qué? Porque la economía cada vez va a ir mejor. O sea, al final, si hay más personas en el mundo las personas cada vez ganan de media más dinero. Por mucho que veis las noticias los niveles de pobreza extrema en el mundo se han reducido hace 100 años eran del 85% de la gente vivía en pobreza extrema y hoy en día estamos hablando de tan solo un 15% de la población. Es un avance gigantesco. En China más de 700 millones de personas el otro día veía datos han salido de la pobreza extrema y eso ha sido gracias al capitalismo. O sea, la mejor labor que ha hecho la corriente financiera o social que más ha hecho por la pobreza ha sido el capitalismo. Tiene que ser un capitalismo responsable de hacer las cosas bien, con seriedad de todo lo que se habla hoy en día pero que es bueno. Entonces, si la economía va bien cada vez vive más gente en el planeta cada vez la gente vive más años con lo cual necesitan durante más tiempo consumir productos o servicios cada vez la gente es más rica porque hay más avances tecnológicos que es lo que hace generar riqueza y esos avances tecnológicos generan más renta disponible y hacen que la economía vaya mejor. Entonces, todo eso se ha reflejado en la bolsa porque la bolsa es prácticamente la economía y al final pues tiene que haber mercados bajistas porque es el ser humano siempre hay pánicos y demás pero podéis ver aquí que es que a veces ni se aprecia los años yo que sé a finales de los 50 pues hubo aquí una caída del 22% pero es que fijaros luego los años posteriores hubo prácticamente 6 años alcistas con una ganancia media del 15% aquí otra caída del 42% estas de las grandes luego ¿qué pasó? 112 meses alcistas con un retorno medio anual del 19% ¿veis cómo invertir cuando ha habido crisis? es que es lo más seguro yo lo que os digo o sea yo sé que por el partícipe de los fondos de inversión no les gusta y de hecho la gente cuando empieza a bajar el fondo sacan el dinero cuando es al revés es cuando más seguro y mejor rendimiento vas a tener y de verdad que insisto mucho pero esto lo tenéis que grabar a fuego porque va a llegar la siguiente caída del mercado y sé que os vais a asustar y si os habéis preparado comprendéis esto lo tenéis muy interiorizado lo vais a hacer bien pero de verdad aquí en los años 80 una caída que duró tres meses del 30% fijaros el mercado alcista después duró más de 10 años rendimiento medio aduanal del 19% la burbuja.com caída del 44% y dices bueno vale sí pero si no vendes aquí abajo y además incluso puedes incrementar más y no te has emocionado con las acciones burbujeadas rendimiento medio anual del 15% vosotros sabéis lo que es durante 10 años ganar un 15% anual un 19% o sea te convierte en una persona muy rica aún empezando con cantidades de dinero modestas y eso es la media del mercado que tú si seleccionas acciones individuales y lo sabes hacer bien el rendimiento puede ser todavía mucho mayor en este gráfico no está incluida la caída del 2020 pero sería algo como que así aquí pues más o menos así menos 35 ha sido y ahora ya ha empezado el mercado alcista este y luego pues seguramente estemos otros 4 o 5 años porque es como suele funcionar vale pero esto es histórico a lo mejor yo que sé el año siguiente hay una corrección o pero tenéis que separar mercado bajista que es que caiga la bolsa un 15 un 20 un 25 a un crash en bolsa eso es ya caídas del 40% y ves que ocurren aquí pues una cada 20 años cada 40 años o sea y cuando sucede pues oye uno la afronta sabiendo que puede seguir yendo a comer el mismo restaurante que sigues teniendo el mismo coche la misma casa y que tus amigos van a seguir siguiendo los mismos no va a cambiar mucho vuestra vida entonces no le deis tanto valor al dinero pero sí que tengáis una actitud responsable con el con el dinero ¿de acuerdo? y siguiente gráfico os he traído ¿vale? siempre hablamos de oye va a venir una crisis tal o Warren Buffett ha alertado o los medios también hablan mucho acerca del tema y ya os digo que yo me preguntáis mucho en el chat en los comentarios y es lo que os he dicho muchas veces sé que es un tema popular y que pues youtube es como funciona o sea al final hay que poner títulos llamativos para que el algoritmo recomiende esto porque yo no tengo los medios para comprar un periódico y poner ahí los artículos o tal al final tenemos que tirar de redes sociales y es como funcionan con redes neuronales y inteligencia artificial y es como tienes que poner títulos llamativos básicamente para que venga la gente y al final poder tener un mensaje en el cual estéis aprendiendo os estéis formando y guiar ese conocimiento ¿vale? entonces este gráfico es curioso hemos visto antes un poco la parte negativa que el mercado no había bajado y tal es curioso porque cuando el mercado está haciendo nuevos máximos incluso 7 nuevos máximos como últimamente hay estudios acerca de qué resultado puede dar el SP en los próximos 3, 6, 12 meses y veis aquí como en todos los casos de media el resultado es en verde es positivo a 6 meses por ejemplo el rendimiento medio del SP ha sido más 6 a 12 meses ha sido de 11 con lo cual ¿qué quiere decir esto? que en mercados alcistas a corto y medio plazo cuando está entrando mucho dinero y está haciendo constantemente el mercado máximos como atrae a nuevo capital o la gente se emociona con las acciones por esa fuerza bruta o ese impulso de nuevos capitales el mercado llega a nuevos máximos y sigue subiendo el problema de mercados alcistas es cuando se para ese impulso y la gente empieza a decir ostras yo venía para ganar dinero a corto plazo no lo estoy ganando y es lo que se llama las manos débiles y esas manos débiles rapidito se ponen nerviosas y te sacan el dinero empezando a provocar las caídas lo que puede llevar a otros inversores a vender y demás o sea los mercados alcistas o incluso estas acciones que hablábamos antes de burbuja son más psicológicos dependen más del flujo de capitales a corto y medio plazo ¿vale? pero me soléis preguntar oye ¿y cómo ves el futuro? yo tampoco tengo una bolita mágica tengo este método de inversión que me protege o creemos que en los fondos de inversión nos ha dado muy buen resultado ya lo hemos demostrado pero bueno son gráficos que les veo y me parece interesante compartirles con vosotros entonces bueno antes de ver acciones como siempre os digo son tan solo mi opinión incluidas las valoraciones puede que se cumplan puede que no yo es en base a lo que invierto en los fondos muchas veces os lo he enseñado somos muy transparentes con las personas que invierten en los fondos como siempre os digo muchas gracias por apoyar el proyecto de True Value ya estamos cerca de casi gestionar 200 millones en uno de los fondos hay más de 60 en otro 125 en otro hay 3 3 y medio y con las nuevas entradas de capital que tenemos pues está muy bien entonces tampoco son recomendaciones lo hemos dicho muchas veces en los vídeos no quiero que veáis esto y automáticamente salís a comprar las acciones cada uno es libre de hacer lo que quiera ¿vale? pero tenéis que ser responsables y analizar las cosas antes de hacer vuestras propias inversiones y sobre todo lo hago primero con el objetivo de que aprendáis con el objetivo de divulgar lo que hacemos en los fondos porque los partícipes también les gusta pues ver aquí en una entrevista que yo dé pues el método de inversión que hay y luego también muchos de los alumnos que están aquí pues ya saben que en los fondos perdón en los cursos me gusta que sea una formación muy práctica muy real basada en lo que hago yo en el día a día es que la gente me dice oye pero no te escondes nada digo yo enseño a la gente lo mismo que me ha llevado a gestionar los fondos es que no hay nada más pero porque me gusta y quiero compartir con vosotros entonces es como me hubiera gustado a mí que que me enseñas ¿vale? lo suelo decir muy a menudo pero creo que es como mejor podéis aprender y luego además los cursos siempre estamos como son en directo ¿vale? yo doy el curso estoy ahí con vosotros siempre vamos poniendo casos de inversión nuevos pues que sean interesantes en ese momento tanto en el club de inversión que ya os he hablado en el pasado cómo funcionaba está muy bien porque tenemos también muchos análisis de acciones para que podéis aprender y ver cómo funcionan diferentes sectores y luego además tiene el añadido que ellos son empresas interesantes o que me gustan por una u otra raza ¿vale? entonces las acciones que hemos visto aquí las tenemos en True Value ¿vale? son otras que vamos a ver ahora y porque al final los disclemes nos obligan a poner pues cuál es nuestro interés ¿de acuerdo? entonces sí que os puedo decir que ellos son acciones que me gustan y que tenemos los fondos de inversión y vamos a traer tres diferentes la primera de ellas es Precia Precia es la clásica acción ilíquida que también suelo explicar mucho en los cursos de inversión esta acción la llevo explicando vamos yo la conozco desde que estaba por aquí a 10 euros ahora he hecho un split y en los cursos incluso a veces yo me acuerdo que me gusta ponerla mucho de ejemplos cuando estaba por aquí a 15, 16, 18 y es el clásico ejemplo en la que seguramente si Warren Buffett gestionara menos dinero invertiría porque es el clásico buen negocio muy predecible sin deuda y que tiene unas buenas perspectivas de futuro ¿vale? entonces el fondo ha crecido y yo ya no puedo comprar muchas acciones porque solo intercambia mil acciones de media al día entonces se nos queda un poquito corta tenemos ahora un 2% de peso pero si fuera más líquida podría tener el 6 el 7 o sea que fueron las acciones principales pero no hay tantas acciones para la venta pensad que al día fijaros hay días que intercambia 200 acciones de 30 y algo euros son como 6.000 euros ¿vale? para un fondo de 120 millones no se puede ya sino que son acciones que teníamos ahí de cuando el fondo era más pequeño entonces Precia lo que hace son es un nicho de mercado donde hace aparatos de medida y de pesaje entonces hay compañías grandes del sector como Mettler Toledo que cotiza con el ticker MTD que están cotizando a 40 y 50 veces beneficios Precia está tan solo a 15 veces beneficios o sea una valoración muchísimo más baja a pesar de que va a crecer más que Mettler Toledo y ha crecido más estos años estos mercados son muy buenos porque son nichos de mercado donde no entra en competencia de grandes empresas por ejemplo Precia tiene sistemas de una cadena de producción para una empresa que produce por ejemplo cementos ¿vale? entonces todas las empresas que producen cementos le compran una especie de cinta transportadora donde esa cinta lleva un sistema de pesaje para que en todo momento se vaya pesando el nivel de químicos o cementos que lleva la mezcla o el proceso que estén haciendo entonces es algo muy específico y a lo mejor el mercado potencial es tan pequeño que no atraen a una gran compañía industrial a que invierta dinero en investigación y desarrollo sino que es un mercado que proporciona un producto crítico pero que vale poco porque tú la báscula de pesaje en una fábrica la pones una vez y ya está y lo que quieres es que pese bien no que sea barata porque la vas a comprar una sola vez y luego estas empresas ganan mucho dinero con los sistemas de mantenimiento y calibrado porque esa báscula se descalibra y tiene que ir un técnico de la empresa que te lo ajuste a veces tienen sistemas de software que están conectados a otros sistemas de la fábrica y también requiere que cada cierto tiempo pues vayan a ajustártelo entonces ahí es donde ganan muchísimo dinero ahí los márgenes pueden ser del 80 el 90% de beneficio sin embargo al vender la máquina inicial a lo mejor ganan poquito un 5 un 7 a veces incluso nada porque ellos lo que quieren ganarlo es todo después y eso es lo que les proporciona predictibilidad y eso hace que la mayoría de los ingresos o los beneficios de la empresa sean de estos negocios de mantenimiento y el cliente no va a cambiar de proveedor o sea hay una serie de ventajas muy grandes además la compañía crece a base de comprar otras empresas y no tiene deuda y últimamente hay muchas oportunidades con el confinamiento y la crisis actual y la verdad que están aprovechando muy bien esto para hacer adquisiciones es un negocio que no sufrió la crisis del año 2008 y la directiva también está alineada tiene bastantes acciones y sobre todo la valoración es baja comparada con otras empresas del sector podéis ver aquí los ingresos totalmente predecibles va poquito a poco el año el único año que bajaron así un poquito los ingresos veis aquí que fue en 2008 y 2009 pero fue casi o sea ni se aprecia luego vuelve a subir incluso este año 2020 lo ha hecho bien simplemente ha mantenido ingresos pero luego volverá a seguir creciendo pues la senda habitual que tiene y eso ha hecho que en bolsa el gráfico que os mostraba antes lo ha hecho también en el año 2001 cotizaba a un euro ahora está a 30 euros un negocio pequeño small cap y al final esa es la belleza de invertir en esta clase de compañías menos conocidas que tienen muchos años por delante crecimiento porque todavía parten de un tamaño pequeño y que además el mercado las ofrece a mejores precios porque son menos conocidas y de cara al futuro yo al menos como lo veo esto es un análisis muy superficial luego aquí pues porque no quiero asustar a la gente cuando está empezando a invertir en bolsa miramos un poquito lo que puede ganar ya sabes que le aplicamos unos múltiplos y con eso llegamos a un rango de valoración que puede haber a futuro no tiene por qué cumplirse pero sí que la idea es decir yo no estoy sobrepagando en el momento actual si al año que viene va a ganar unos 2 euros por acción o 1,80 pues hombre los rivales están cotizando a 40 o empresas similares a 50 beneficios este negocio debería cotizar a 25 por lo bueno que es no tiene deuda y demás pues su valor yo estimo que podría ser de 50 pero es que está bien a corto y medio plazo y luego como os digo lo interesante siempre viene viendo las acciones a 3 o 5 años que es el mismo método que hace Warren Buffett con lo que viene creciendo la empresa que es muy predecible todos los años es un 10 12% en 2026 estará ganando aproximadamente 3 euros 3,50 a per 25 per 20 a per 20 serían 70 de objetivo que aún así es muy buen resultado o sea eso es ganarle a esa tasa de rendimiento un 15 anual más algo de dividendo más un 1% que da en dividendo está muy bien o sea hacer rendimientos del 15 al 16 es lo que os he dicho a largo plazo genera muchísima riqueza y lo que quiero que veáis o que cultivéis es ese arte de la paciencia es decir este tipo de inversión yo al menos por eso lo hago los fondos pienso que para mí para mis inversores porque al final tengo pues como os decía el otro día el otro directo el 70% de mi patrimonio invertí los propios fondos que gestiono y me ha ido bien más que he doblado esa inversión este tipo de inversión tiene un riesgo muy limitado muy limitado por la predictibilidad del negocio porque no tiene deuda y hay una clara visibilidad a ganar dinero entonces es más fácil de replicar por el pequeño inversor cuando estáis empezando que hacer cosas muy complejas de me voy a poner a comprar futuros del petróleo porque veo que va a subir por la situación macroeconómica de no sé qué es muchísimo más complejo porque influyen miles de variables que tienes que analizar desde fuera mientras que este tipo de cosas está todo mucho más acotado y como el mercado es más pequeño la acción es más pequeña es más ineficiente y al resto de inversores que os enfrentáis no son tan sofisticados porque realmente un tío como yo desde Madrid o en otra ciudad que viváis es muy difícil que yo tenga una ventaja en el mercado del petróleo a lo mejor comparado con otra persona ¿vale? esta es otra acción pequeña que también tenemos en los fondos nos ha gustado mucho históricamente sobre todo desde el año invertimos por aquí empezamos a invertir a 25 euros en 2015 hemos doblado y eso que ha habido una crisis importante que bajó es otra acción que ha dado buen rendimiento no vayas aquí salió a cotizar a 20 euros pero era muy cara era burbuja.com todas las acciones tecnológicas eran muy caras en un rango de valoración más razonable cuando estaba 3, 5, 7 euros pues ha tenido un buen rendimiento hasta 49 que está en la actualidad entonces esta compañía además también la expliqué hay un vídeo antiguo del canal que la analizábamos cuando estaba a 30 euros ¿vale? entonces lleva mucho tiempo en los fondos desde la época la analizamos Neurones por ejemplo también está muy bien Neurones en el último curso que hicimos con los alumnos también la estuvimos desgranando entera viéndola en detalle estaba en 22 euros ahora está en 29 ya han pasado nada 3, 4 meses y además va a dar un dividendo de 2 euros ¿de acuerdo? entonces empresa muy interesante del mismo sector también nos ha gustado mucho y lo que pasa es que es ilíquida entonces Infotel lo que hace son servicios de ingeniería informática pero es probablemente las mejores empresas de Francia haciendo esto entonces también cumple lo que dice Warren Buffett no tiene deuda el 80% de los ingresos son predecibles porque al igual que precia lo que hace Infotel es decir yo te vendo un sistema informático casi sin beneficio y luego como sé que te le voy a tener que dar mantenimiento siempre hay que hacer actualizaciones igual que Windows actualiza el sistema operativo en los sistemas informáticos que les hacen a medida a las compañías también hay que darles mantenimiento hay que actualizarles y ahí es donde ganan todo el dinero y es un modelo de negocio que ha perfeccionado Infotel y por eso les ha hecho prosperar durante todos estos años en la crisis no sufrió incluso creció tiene un histórico ellos dicen de 40 años consecutivos de crecimiento o sea se dice rápido desde su creación 40 años esto incluye la burbuja.com año 2008 creció o sea si tú dices yo tengo un negocio que hasta creció en el año 2008 hombre te dice bastante ha ido bien en bolsa las acciones ahora mismo no están caras y por eso es la razón por las que las tengo en el fondo la directiva además casi tiene el 50% de las acciones de la compañía la valoración es atractiva como decíamos pues cumple todos los tics que te da Warren Buffett Infotel bajó cuando hubo la crisis el año pasado bajó pues quisimos comprar un poquito más de acciones y ahora está muy por encima empezó la crisis estando recuerda 40 euros no sé si llegó a bajar a 25 o 30 y ahora pues ha vuelto a 50 y es el patrón patrón típico de todas estas caídas de mercado veis aquí los ingresos de Infotel como en el año 2006 facturaba 75 millones ahora vale quitando el COVID vale ha sido el único año que han decrecido pero es que había confinamiento o sea no podías hacer nada contra eso pero incluso en crisis normales veis aquí como se mantiene la facturación incluso aumentó ligeramente y a partir de ahí es como una apisonadora es todos los años más 10 más 12% la empresa puede ser adquirida por otras compañías de hecho la directiva está abierta a vender la empresa si les ofrecen un precio interesante porque ya son mayores los fundadores y todo esto pero si no pues oye el CEO que está va a seguir haciendo crecer el negocio y va va a seguir yendo bien además el sector de la tecnología sobre todo los sistemas que hace Infotel tienen muy buenas perspectivas a 5 o 10 años que es lo que dice Warren Buffett que tú estés seguro que has estudiado la industria de que la empresa va a ser competitiva en esa industria y de que va a ganar dinero en los próximos años ¿vale? entonces ahora cotiza 49 estas compañías a veces se pueden valorar también de vez en cuando me gusta traer los ratios que nuevos a veces ya sabéis que el Eubedda se suele usar en compañías tecnológicas podríamos usar el Free Cash Flow en Infotel también ¿vale? esto ya os digo que los cursos y esto lo vemos más en detalle pero es muy importante a veces esto lo que más cuesta aprender pero cuando uno lo domina porque es muy complejo o sea esto le dedicamos muchas horas casi más de la mitad del curso se dedica a esto una vez que uno lo domina ya la inversión se vuelve mucho más fácil pero es algo una parte más numérica analítica que sí que hay que comprender un poco entonces el Eubedda digamos que es una especie de beneficios que genera la compañía y este sector se suele valorar a 9 incluso ha habido transacciones de empresas similares que se han vendido a 10 o 12 veces Eubedda entonces a 9 yo creo que es conservador eso da un valor actual en los próximos 12 meses de 70 euros que está bien hace nada estaba a 40 ha subido un poco pero bueno está bien lo importante es que con esta tendencia de que el sector suyo crece al 3-4% pero ellos como son mejor empresa todos los años van creciendo un 10 o un 12 tendríamos un Eubedda a futuro de 60 millones a 9 veces Eubedda con los beneficios que va a generar y tal pues llegaríamos a un precio de 100 euros esto es más o menos también un rendimiento anual medio del 15% más el dividendo que da de nuevo una acción que tú dices yo sé que la gente la atrae mucho voy a comprar una empresa de aceros que está aquí baja y cuando la gente se pase el miedo pues voy a doblar y está bien y he doblado mi dinero en 12 meses perfecto pero no cuentan las veces anteriores en las que tú compras y sigue bajando o compras y se mantiene bajo o hay cualquier cosa macroeconómica que le afecta más a las acciones cíclicas y no haces el beneficio entonces yo mi estilo de inversión al menos en los fondos o lo que enseñan los alumnos en los cursos es un poco más enfocado por lo menos en la primera fase a este estilo sí que vemos en los cursos luego acciones cíclicas situaciones especiales e incluso mucha gente de aquí vio que os gustó el vídeo de de opciones y todo esto que hicimos pues veremos en el futuro también en el club de inversión que tenemos con los alumnos como es algo más continuo pues cuando me van sugiriendo algo decir oye Alex no entendemos esto o queremos ver situaciones especiales o queremos ver spin-off queremos hemos encontrado esa clase de acciones nuevas pues como es en directo y eso también va durando 12 meses pues lo trato de adaptarlo a esa situación ¿vale? pero vamos que este estilo de inversión a mí por lo menos para los fondos de inversión además yo tengo el dinero es con lo que me siento cómodo decir oye pues yo quiero hacerme rico pero poco a poco ¿vale? no lo quiero todo mañana porque sé que si soy muy avaricioso y lo quiero todo mañana la probabilidad es de que acabe con un resultado más deficiente y la tercera compañía esta la tenemos en True Value Small Caps de hecho de las principales posiciones nos ha dado mucho beneficio hemos hablado en algún vídeo os la comenté a principio de año os hice como mis tres mejores ideas de inversión en True Value para este año ¿vale? de cara a explicar un poco pues lo que hacemos en True Value Nagarro estaba en torno a 80 euros 185 SDI también creo que lo analizamos no sé si estaba a 120 ahora está a 180 Nagarro está en 120 también soy un 50 y hicimos Humanis creo creo que fue Humanis no me acuerdo la compañía que analicé no sé si estaba a 8 euros o 9 ahora está en casi 11 y SDI a lo mejor ya me habéis escuchado hablar porque ya os digo la hice con la cartera de True Value le hicimos un vídeo dedicado a las principales posiciones que teníamos en los diferentes fondos entonces SDI era esa compañía ya sabéis que se dedica a hacer algo parecido a lo que hace Precia son aparatos industriales de nicho de mercado muy predecibles porque son de compra repetitiva porque tienen un componente de mantenimiento y lo que hace la empresa es comprar estas compañías excelentes a los fundadores normalmente cuando se van a jubilar te las venden a muy buen precio a pesar de que son buenos negocios porque no hay tantos compradores estratégicos para ese tipo de compañías entonces de esta forma SDI Group cuando vino la nueva directiva aquí no se ve pero esto es un gráfico de 5 años vino esta nueva directiva que dijo oye esta compañía que nosotros también tenemos en True Value Youth Scientific copiaron la estrategia y dijeron ostras esto que están haciendo estos tíos está muy bien o Alma que era una compañía que llevaba haciendo esto mismo 20 años y ha llegado a ser una compañía de 10 billion de valoración o sea da una idea de lo que puede crecer SDI estamos hablando de compañías de solo 200 millones y otra empresa similar haciendo esta misma estrategia ha sido 50 veces más grandes ¿vale? de 10 billion entonces nos atrajo mucho la idea y cuando lanzamos el fondo de Small Caps la encontramos José Luis y yo a una valoración de 50 millones en bolsa super barata y además hizo alguna adquisición aprovechó que estaba todo el tema de la crisis y hasta había compañías muy baratas y la empresa ha subido bastante o sea más que triplicado ¿vale? esta también la vimos con los alumnos en el club de inversión porque como caso para aprender y tal cuando estaba también a 60 peniques es muy interesante porque involucra el ideal de lo que enseñamos a los alumnos a la hora de invertir entonces cuando vino esta nueva directiva que puso en práctica esta estrategia yo ya conocí a la compañía pero por cometer el error que os digo de no querer pagar un precio un pelín más alto no era de burbuja pero era un poco más alto pues la acción se me escapó y se fue a 80-90 pero con la crisis del año pasado pudimos comprar y encaja muy bien en la filosofía del fondo además es una small cap y tal pues compramos bastantes acciones entonces la compañía hace sensores de escaneo digital por ejemplo imaginaos las cadenas productivas de las fábricas yo por ejemplo era ingeniero en Michelin entonces había sistemas que una cámara con un sistema de software inteligencia artificial detectaba si las ruedas salían con defectos si las desechaba y tal entonces SDI por ejemplo vende esos sistemas que está muy bien a las compañías les automatiza los procesos elimina costes y requiere un calibrado y hace una labor esencial pero la gente no te pide precio en esta clase de productos te pide que sea lo mejor entonces SDI o Juts como tan solo suele haber dos o tres compañías en cada nicho de mercado o precio dominan ese nicho y hace que no entre nueva competencia y que tú puedas cobrar más por tus servicios de mantenimiento de calibrado o cuando vendes el producto inicial también tienen productos de control y demás incluso a SDI le ha beneficiado mucho la crisis actual porque tiene cámaras de infrarrojos o de sensores térmicos o que te miden la temperatura entonces eso con la crisis del problema actual que todos conocéis y tal pues está súper demandado y encima les ha ayudado entonces ahora cotiza 180 peniques estas compañías se evalúan por beneficios ajustados o free cash flow como lo queráis ver pero bueno de cara aquí a los siguientes 12 meses la empresa va a estar ganando 90 peniques que son unos 8 o 9 millones más o menos estas compañías como son de tanta calidad y pueden ejecutar la estrategia durante muchos años si veis el caso de Alma Youth Scientific empresas como Mesa Laboratories en Estados Unidos no suelen bajar nunca de 30 veces entonces el valor desde mi punto de vista está 280 270 300 y lo interesante viene a 2026 un negocio que repetimos desde mi punto de vista tiene bajo riesgo es muy predecible y tiene buenas perspectivas creo que fácilmente puede doblar los beneficios y esto es muy conservador o sea creo que aquí puede estar haciendo perfectamente 250 peniques de beneficios en los próximos 5 o 6 años a PER30 estamos hablando de una valoración que es el triple que son 600 peniques esto es un rendimiento más o menos del 22% anual durante una media de 5 años y con seguridad baja deuda y tal entonces por eso me parece interesante tenerla entre las principales posiciones de True Value Small Caps en True Value normal es más difícil porque como no tiene liquidez se nos hace más complicado si obviamente la compañía alcanza este objetivo de 250 pues mucho más todavía pero bueno esta tasa es una tasa de crecimiento más conservadora incluso que la media histórica que viene haciendo la compañía y bueno aquí ya sabéis os solemos poner el track record por si estáis interesados en invertir en True Value me son hechas de preguntar si vivís en España o en Europa a lo mejor es a renta 4 pedís abrir una cuenta se puede hacer online en una oficina y es muy sencillo o si sois más tecnológicos en My Investor ¿vale? descargáis la app que también nos han apoyado bastante desde que empezó el proyecto los dos renta 4 y My Investor con Y My Investor ¿vale? y lo podéis hacer todo online y tal me suele preguntar desde Latinoamérica es muy complicado renta 4 tiene oficinas locales o suelen pedir un mínimo de inversión más alto que en Europa en Europa son 10 euros pero en Latinoamérica a veces dependiendo la oficina porque tenéis que tener en cuenta que tienen unos costes entonces a lo mejor tú ibas con 100 euros o 100 dólares y los costes son muy altos no te van a admitir ¿vale? entonces estamos trabajando a que haya alguna solución de cara al futuro para inversores más internacionales pero tal y como está la regulación de inversiones en España o de los países en particular por ejemplo en Estados Unidos es imposible invertir en True Value de momento si a lo mejor hiciéramos un fondo luxemburgués que replicase o algo pero estamos trabajando en el futuro para ello yo os avisaré ¿de acuerdo? y también lo que os digo me gusta enseñaros el track record lo que os digo siempre está bien que os forméis en bolsa pero hacedlo con personas que estén gestionando fondos de inversión o SICAPS o algo que te digas que es un gestor profesional ¿vale? que ha invertido dinero y que alguien le ha dado una licencia nosotros tenemos licencia de CNMV para gestionar inversiones de otras personas entonces hay mucho intrusismo últimamente en el tema de los cursos gente sin track record que lleva un año invirtiendo dos años tres años no sé yo antes de dar formación lleva un montón de años invirtiendo una persona que lleva un año invirtiendo no puede tener una experiencia como para enseñar a otra persona pero como hoy en día todo vale y está todo metido dentro del mismo saco entonces tened en cuenta que vais a poner vuestro dinero en juego tenéis que ir a una formación de calidad y que os ofrezca unas garantías nosotros en los cursos lo que os digo o sea si os gusta y os atrae y os digo que es opcional podéis apuntaros hay un periodo de evolución si os gusta como os enseño os ofrece unas garantías pues seguís adelante y si no pues pedís el reembolso con un email se puede hacer el índice de satisfacción de los cursos es altísimo es superior al 95% yo puedo entender que hay gente que a lo mejor diga oye pues esto me parece muy complicado la bolsa no es para mí me ha apuntado y tal pero yo quiero haceros de la forma más sencilla entonces van a ocurrir dos cosas que tú te apuntes y digas oye pues lo más habitual lo que ocurre siempre es que te guste y que te aporte valor o número dos pues recuperas tu inversión y ya está y todos nos llevamos bien porque yo lo que no quiero es o no me permitiría dormir sabiendo que alguien está incómodo y tal cuando he empezado la formación ¿de acuerdo? entonces luego hay otros grandes gestores que también tenéis cursos tenéis cursos de Loma de Paramés hace un máster a la universidad y me preguntáis oye ¿qué recomendarías? pues por ejemplo el de Paramés el de Loma tal son interesantes ¿de acuerdo? pero yo os tengo que recomendar lo que yo hago porque es lo que creo he creado lo que a mí me gustaría que me hubieran enseñado entonces si os lo pasáis bien aquí en YouTube os gusta como enseño y tal pues sí que sí que os lo recomiendo ¿de acuerdo? y como siempre por supuesto gracias a las personas que ya han hecho las convocatorias anteriores muchos de ellos están por aquí ¿cuándo el próximo curso? después del verano ¿vale? ahora ya es lo que os digo o sea normalmente la gente está mucho de vacaciones tal entonces ahora estamos para pasarlo bien en directo también me gusta aportaros valor de estar aquí compartiendo con vosotros yo entiendo que hay gente que no os lo pueda permitir o tal pues también tienen derecho a tener formación y me ha gustado mucho o sea siempre ya sabéis empecé el canal pues con esa vocación y creo que pues podéis seguir aprendiendo la gente que quiera acelerar más el proceso o le guste ya esto y quiera hacerlo bien o diga oye estoy gestionando un patrimonio y quiero invertir pues genial o sea hemos tenido alumnos desde que gestionan decenas de millones de euros a gente que empieza está más pequeñito pero al final lo importante es tener pasión en la bolsa lo que sí que os agradezco como siempre ya os digo que los recursos es opcional si os gusta os caigo bien y tal es que le deis un like ahí al vídeo o lo compartáis con un amigo que le guste la bolsa que quiera aprender y que esté interesado pues oye decir oye he encontrado esto es alguien que está haciéndolo realmente con una cantidad importante de dinero que te muestra sus resultados abiertamente es lo que tienes que demandar a la gente decir oye muestra tus resultados oye quién te da dinero o quién ha gestionado o qué resultados tienes o qué cartera gestionas en la actualidad o qué es lo que haces porque mucha gente ya sabéis que se ha puesto mucho de moda esto de los vendehumos que a mí me da un poco de coraje porque es como han salido a la nada y se aprovechan mucho de las personas ¿de acuerdo? entonces tenéis que ser cuidadosos porque la verdad que a veces me han escrito email lo que os digo de casos tremendos o sea o de bróker es decir este bróker me ha estafado tanto dinero brókers de CFD y tal y tenéis que ser muy cautelosos a veces me soléis preguntar oye de brókers pues yo suelo decir de giro interactive en España tenemos relación con XTV alguna vez me han invitado a algún evento entonces también es un bróker regulado por CNMV lo importante aquí es que tenéis que exigir también que tenga esto una regulación es decir no sólo cuando vais a hacer cursos sino con las inversiones es decir oye este curso pero la persona que lo lleva está regulada por la CNMV o porque tenéis que saber que hay una regulación que afecta a cada país entonces si no lo está yo me preocuparía ¿de acuerdo? entonces tenéis que exigir eso y los brókers lo mismo o sea coged brókers que estén regulados en vuestro país porque hay mucha gente que se pone en paraísos fiscales tipo las Islas Bermudas o Panamá o sitios así más laxos en regulación financiera y ofrecen gracias a internet su servicio en cualquier parte del mundo entonces luego es cuando ocurren las sorpresas ¿vale? entonces tenéis que ser muy cuidadosos con con ese tema ¿vale? vamos a ver acciones que sé que es lo que os gusta por aquí voy a poner esto en pantalla grande tengo por aquí estoy viendo que me habéis puesto algunas Aníbal dice que soy alumno del club de Alex y dice que hacer el curso da más retorno que ese de ahí gracias muchas gracias por vuestra opinión ya sabéis que tenemos el permiso por escrito para mostrar todas las personas que han querido compartir su experiencia y las podéis ver en la web podéis entrar y hay todo tipo de perfil hay gente que es ingeniero hay estudiantes hay gente del sector financiero hay gente que son inversores privados y demás pero incluso hemos tenido alumnos que gestionan vehículos de inversión o de otras entidades que gestionan activos o asesoran clientes recomendados por CNMV y también estamos orgullosos que gente que es profesional del sector o sea para mí es un orgullo decir ostras un compañero de profesión que valoren tanto tu trabajo para querer venir a aprender contigo es es muy interesante Very Global me la habéis puesto por aquí esa la tenéis que ver sí que es cierto que comentamos que la habíamos comprado en True Value hace varios meses bueno un mes y algo la podéis ver en anteriores directos hace tres o cuatro la tenéis en detalle entonces está muy bien ¿vale? es de las principales posiciones de True Value y es un negocio muy predecible y tal he visto por aquí varias personas que me han preguntado de ET&T vamos a empezar viendo como otros días compañías grandes ¿de acuerdo? y luego he ido anotando estoy viendo por aquí muchas que me habéis puesto interesantes y ET&T es la típica compañía de dividendo y tal yo ya sabéis que no soy muy fan de invertir solo por el dividendo lo que quiero es una compañía que sea sólida que pueda crecer un poquito a futuro y que no esté demasiado cara entonces ET&T tiene el problema de todas las telecos tradicionales que no decrece pero tiene competencia de competidores de bajo coste aquí podéis ver las estimaciones de la compañía podéis ver tampoco es que vaya a crecer mucho tiene todo el sistema este para competir contra Netflix de HBO creo que lo habían comprado hace poco aquí podéis ver lo que va a ganar 2,80 2,56 es bastante de pies normalizado perdón es lo que tenéis que fijaros 3 dólares 3,14 está cotizando a 28 con lo cual es una cotización barata a priori lo importante es que sintáis que no va a tener mucha erosión de márgenes o de ventas a futuro según las progresiones de los analistas parece que va a ser así el mercado de comunicación al fin y al cabo es muy estable últimamente estaban viendo un proceso de fusión y adquisición que es lo que le ha dado un poco miedo al mercado y es por lo que veis aquí que tuvo este pico de volumen cuando bajó luego también bajó por la crisis el año pasado pero la verdad que es una compañía que está casi en mínimos de la crisis del año pasado que tocó mínimos aquí en 27 y que la verdad que si puede repartir este dividendo de 2 dólares pues es una rentabilidad casi del 7% y es una compañía que tiene un histórico tenéis que ver aquí de cuánto ha aumentado o ha mantenido el dividendo si veis los últimos 10 años para verlo más en detalle si veis aquí abajo a la derecha tenéis que aumentar el dividendo al menos el 1,3% anual de media muy poquito vale esta es de las aristócratas del dividendo o los dividend kings están en todos estos rankings entonces si te da una rentabilidad inicial del 7 y mantien el dividendo y lo sube a un anual pues 7 más 1 te da un 8 no está del todo mal pero ya os digo que yo sí que sé en un vídeo la pusimos de ejemplo como compañías de dividendo junto con Enbridge y la otra era Shell creo vale y luego hicimos otro vídeo de dividendo últimamente creo que pusimos Chinerie Energy Enbridge de nuevo o Crestwood Equity y la verdad que a lo mejor si os gustan acciones de dividendo por ejemplo no solo es ver la rentabilidad por dividendo inicial sino lo que va a crecer ese dividendo eso es súper importante es un error que comete mucha gente a la hora de comprar acciones de dividendo por ejemplo tenéis Altria la tenemos en los fondos vale Altria veis aquí como las previsiones son de que crezcan los beneficios el beneficio normalizado va a crecer además ha vendido hace poco una división que tenían de bebidas a muy buenos precios y fijaros la diferencia con AT&T en los últimos 10 años si veis aquí ha crecido el dividendo a un ritmo del 8% la rentabilidad por dividendo actual es de en torno al 7 al 8 pero es que va a crecer al 8 entonces 8 más 8 te da un rendimiento esperado al menos por eso la tengo en los fondos también del 16 hay otros factores obviamente en el que yo siento que el mercado prevé que este tipo de productos que hace Altria pues no van a estar tan demandados pero con que se mantenga y la empresa siga produciendo beneficios suba un poquito los precios y recompra acciones y te suba el dividendo el resultado es bueno porque el punto de partida es barato o sea el precio es bajo a veces me solís hablar por ejemplo Enbridge está bien la típica acción de dividendo que ha hecho crecer bastante el dividendo no solo veis el dividendo actual sino cuánto crece y en un periodo incluso que abarque desde la crisis tipo como aquí desde 2005 ya sabéis que esto también cuando suscribís a la vista de espera del curso o de TKR tengo un link en la descripción os le hago llegar por email porque solo se accede por invitación ¿vale? entonces aquí dividendo por acción si bajáis un poquito a ver os voy a enseñar aquí donde pone CAGR veis que aumenta el dividendo una media del 10% anual y la rentabilidad por dividendo ahora mismo es del 6% creo recordar o 6 y algo entonces 6 más 11 te da un 17 ¿vale? puede estar bien yo os digo que yo la tuve en los fondos Enbridge pero luego ya no es la idea de tener acciones de dividendo ¿vale? sino que en True Value o True Value o Small Caps prefiero más de acciones de un cierto crecimiento empresas más Small Caps pero está bien también tenéis Philly Morris que es del mismo estilo tenéis de este mismo sector Crestwood Equity Partners una empresa que conozco hemos ganado mucho dinero en los últimos años ha ido bien aparte ha dado buenos dividendos últimamente ha bajado porque el estilo de acciones más conservadoras o value que esto al final no sufre las crisis Crestwood mantiene bastante bien los beneficios pues está está bien y agio si se me viene ahora a la mente alguna más así de dividendo por ejemplo Sabra esta también se la enseñé a los alumnos de la última convocatoria esta acción vale tenéis aquí el dividendo por acción vamos a ver los últimos 10 años vale el dividendo por acción le tuvieron que recortar en 2019 porque hubo una serie de cambios regulatorios en el sector y demás y a partir de ahora yo creo que sí que puede hacer aumentar el dividendo a pesar de que las previsiones las necesitas son que que no lo va a hacer pero es un sector porque hace residencias de ancianos muy predecible y muy estable entonces ahora que ya está descontada esa negatividad es es interesante vale luego por ejemplo tenéis acciones como total vale la petrolera estos sectores un poco más más value por así decirlo no esta no es si no la podéis poner aquí en en Yahoo Finance no sé por qué no la detecta ahora la de Francia pero bueno es la petrolera esta de Francia creo que da una renta de la oportunidad del 8 al 9% y también tiene el histórico de ser un aristócrata de estos del dividendo europeos que también hay listas de estas acciones y siempre están estos rankings porque todos los años pues lo ha ido aumentando vale pero por aquí también preguntáis las típicas acciones que hemos sacado antes de la lista las Square las Roku ya os digo que se engloban todas en el mismo perfil de acciones sé que últimamente no lo han hecho muy bien desde febrero vale la mayoría han bajado están por debajo de los máximos históricos son acciones más especulativas yo lo que os digo siempre buen punto de partida es pagar menos de 10 veces ventas aquí veis que esta compañía teóricamente si esto es así va a facturar 20 billion en 2021 y suponiendo que esté bien los datos la capitalización es de 100 billion vale pues es un buen punto de partida son 5 veces ventas teóricamente va a poder aumentar bastante los beneficios normalizados puede estar en torno a 2 dólares cotiza 200 pues hombre es per 100 es lo que os decía antes no hay tanto margen de seguridad a lo mejor una acción muy muy buena que vaya a crecer como esta compañía a 50 40 todavía razonable pero por encima de ese nivel ya entráis en la zona en la que tiene que ir muy bien cumplir muy bien las previsiones y que no dé sorpresas porque a nada que haya sorpresas negativas puede haber minusvalidades muy grandes os enseñé el otro día Under Armour por ejemplo está esta la de Fever Tree creo que se llama vale tengo ya bastante cacao mental de acciones en la cabeza Fever Tree era una una compañía de bebidas tónicas de soft drinks premium vale está tónicas tipo sweeps y esta compañía sacó un producto más premium y creció muy bien porque hay un nicho de mercado hicieron buen marketing y tal pero llegó a un punto en el que tienes que competir contra los grandes y se frenó el crecimiento entonces aquí podéis ver que cuando llegó a ese punto y empezó a publicar de oye estaba cotizando a casi 100 veces beneficios y dijo oye voy a crecer un poquito menos fijaos cuál sería el resultado que desde hace 3 años en 2018 está todavía un 30% más abajo y hubo un punto en el que llegó a caer bastante aquí llegó a estar casi a 40 y en pocos meses cayó a 20 y esto lo que pasa es que además si tú inviertes en estas acciones y no eres muy fuerte psicológicamente lo que os suele pasar es que vendéis en el peor momento y eso agrava la situación porque luego a lo mejor a base de esperar o de comprar acciones cuando más pánico hay o cuando más han ido bajando se puede tener un resultado más o menos razonable aunque te equivoques en el punto de entrada pero hay que ver cuánto puede crecer la empresa aquí se puede ver por ejemplo las estimaciones necesitas que según ellos sí que volverá a crecer un 15 y un 16 en 2021 y 22 pues puede volver a ser una buena inversión EPS normalizado 0,50 libras pues hombre si el mercado recupera la confianza y te la valora de nuevo a 30, 40 no 100 veces pero sí 40 veces porque puede crecer mucho un producto de consumo que vaya a robar cuota de mercado pues sí que puede ser una valoración de 20 libras o 20 y algo pues es lo que está ahora ¿vale? el mercado ya está descontando ese futuro a 2 o 3 años si tú dices yo estudié la compañía y a 5 años tengo una confianza de que va a ganar 1 libra por acción pues sí que puede valer 50 libras a futuro o 40 ¿vale? Shake Shack ya la hemos visto en 2 o 3 directos os digo ya como vengo haciendo varios disculpad porque a veces tampoco quiero pero para la gente que sí que está siguiendo todos los directos pues a lo mejor se vuelve muy repetitivo y además que tampoco ha cambiado mucho o sea que estuvimos hablando de ella muy interesante Coca-Cola también está bien Ford Ford es la típica compañía ya os digo así más cíclica que no genera tanto valor que a nada que cambia un poquito la economía se vuelve bajista por ejemplo mirad aquí el gráfico las últimas semanas que por ejemplo la gente ha estado más nerviosa y tal ha bajado ya de 16 a 14 sí que es cierto que el último año lo ha hecho bien además ahora hay muchos cuellos de botella para producir automóviles y está la demanda muy fuerte de automóviles la gente está comprando y por eso las acciones de Ford y General Motors han ido a nuevos máximos pero al final Ford ya está en todo el mundo General Motors o Volkswagen hay que decir que Volkswagen me gusta un poco más porque tiene cosas dentro muy interesantes y de mucho valor como Audi Porsche Lamborghini y tienen más crecimiento esas marcas o más poder de fijación de precios pero Ford es una compañía más tradicional no va a crecer y en Estados Unidos se venden 16 millones de automóviles cuando las cosas van bien cuando van mal baja eso a 12 13 y cuando van muy bien a 17 o 18 y se mueve ahí tiene unos beneficios normalizados por lo que veis aquí en 2018 o 19 que es pues a lo mejor de un dólar por acción las compañías de coches como no son de mucha calidad especialmente las menos premium no es un BMW esto pues suelen cotizar de media 8 o 10 veces beneficios entonces no tenéis que ver sobre todo en acciones cíclicas es un consejo muy importante que os doy lo que está ganando este año porque a veces yo veo que la gente ve compañías cíclicas por ejemplo de aerolíneas y dice no es que ahora cuando se pase esto este problema pues va a volar mucho y van a ganar mucho dinero durante 2 o 3 años no esa no es la forma de invertir porque por eso se pierde dinero en acciones cíclicas es ver cuánto gana en épocas normales cuando la demanda no ha sido ni muy alta ni muy baja ver una valoración estándar que son 10 veces si son compañías cíclicas en este caso pues la valoración estándar de Ford sería en torno a 10 12 dólares como mucho entonces cuando está ganando mucho dinero y ya la empresa es muy grande y ya no pueden crecer porque son multinacionales no es tan buena idea sin embargo cuando está todo el mundo negativo pues con las acciones cíclicas era muy buena idea nosotros teníamos algunas de estas cíclicas el año pasado pues ahí sí porque todo el mundo está negativo pero al final la gente va a seguir consumiendo automóviles o va a seguir necesitando acero o petróleo entonces por lógica tienen que volver a su nivel pero cuando el mercado lleva muchos meses al cista o años al cista es mala idea las compañías cíclicas de este estilo porque a nada que se gire un poco el ciclo bajan tan rápido los ingresos que las acciones bajan como cuchillos vale y de hecho aquí no sé si estará un gráfico a más tiempo fijaros que esto en mínimos llegó a estar pues por aquí a niveles de 5 o 4 dólares se ha ido de 16 pues ahí es cuando hay que interesarse por estas empresas nosotros en el canal no llegamos a analizar Ford creo que sí una vez y Volkswagen por ejemplo Volkswagen lo ha hecho bien también desde que estuvimos viéndolas tenéis aquí W3 a lo mejor los gráficos se suelen ver mejor en Yahoo Finance ya sabéis que en Alemania están las W y luego llevan cuando llevan el 3 al lado son acciones preferentes pero que en realidad son iguales solo que hay veces que pagan un dividendo un poquito más alto y no cambia nada porque hay una familia o un grupo de control y y dan un poquito mejor de rendimiento ¿vale? fijaros cuando analizamos Volkswagen estaba por aquí a 120 130 pues llegó a subir a 216 ¿por qué? porque es cuando están baratas las acciones la gente está negativa ahora a lo mejor no es tan interesante ¿vale? pero vamos que no es una recomendación de Volkswagen o sea es en global que quiero que veáis de esa forma las acciones cíclicas por ejemplo yo que sé las grandes aerolíneas Delta Airlines Delta Airlines es gigante ya no va a crecer más además tiene competencia de empresas más pequeñas entonces fijaros que casi casi había recuperado todo lo de la crisis llegó a estar en 48 y antes de la crisis también estaba por ahí en 2018-19 se fue a considerar un mercado estándar de demanda ni había mucho boom como va a haber ahora después de la crisis ni tampoco era una demanda restringida como en 2008-2010 entonces a esos beneficios de Delta se le aplica un múltiplo y bueno ahí lo que gane sí que hay veces es que en ciertos mercados esto sucedió por ejemplo en Micron vamos a poner aquí Micron era empresa de semiconductores era un sector cíclico pero como muchos quebraron que es un poco lo que estaba apostando Warren Buffett de las aerolíneas aunque las ha vendido de que se iban a quedar tres, cuatro jugadores y entonces iba a haber una disciplina de precios y tal porque eso a Warren Buffett le funcionó muy bien no en los semiconductores le funcionó bien con las acciones de transporte ferroviario transporte normalmente siempre son sectores cíclicos pero en el ferrocarril habían quebrado tantas compañías que al final cuatro compañías dominaban todo el transporte sobre todo de Norteamérica entonces han sido compañías excelentes o sea podéis ver antes de volver a Micron por ejemplo Union Pacific que ha salido antes en la tabla podéis ver los últimos años o sea del año 94 al 2004 no hicieron nada las acciones pero fijaros después de 16 a 218 Warren Buffett le ha ido muy bien este sector luego está Canadian Pacific Railway lo mismo hubo muchas quiebras en Canadá y en Estados Unidos y cuatro compañías se quedaron en el mercado y fijaros de 2 dólares a 70 entonces las aerolíneas han quebrado tantas en Estados Unidos que al final se han quedado American Airlines Delta Southwest y United ¿vale? luego hay otras más medianas pero lo que estaba apostando Warren Buffett también hay y tiene mucho sentido lo que pasa es que bueno las ha vendido y habrá que ver si vuelve a entrar en Micron pasó exactamente lo mismo esta de hecho es una temática de inversión muy interesante sectores que eran malos pero que si sentís que están consolidándose puede que emerjan buenas compañías si veis Micron es la típica compañía cíclica veis que hay picos de euforia sube mucho luego bajaba tal incluso el año 2000 llegó a subir ahí a 80 luego colapsó a 16 aquí tuvo otro pico hasta 14 pero sobre todo aquí en 2011 2012 tres players o tres jugadores se quedaron todo el sector que son Samsung SK Hynix y Micron entonces se estableció una disciplina de precios aunque todavía siguen peleando si por eso a veces tiene caídas importantes Micron pero la tendencia ya es más a generar valor y que tiende a ir bien a largo plazo a lo mejor ahora que esto había un poco cíclica pues Micron te sube pero a lo mejor el momento peligroso es ya cuando ha tenido estos picos aquí verticales de euforia ¿vale? entonces Fivertree es lo que hemos puesto ahí IAG me ponéis ya es lo mismo análisis creo que además lo analizamos IAG creo que la valoré en el canal y el problema de IAG es que ha tenido que diluir mucho ¿vale? ha ampliado mucho capital y si veis los beneficios normalizados que hacía antes de la crisis ganó 3.000 millones pero ahora 3.000 millones habiendo casi 4.000 millones de acciones pues son unos beneficios de en torno a 0.30 más o menos o 0.40 ¿de acuerdo? aquí sale vamos a ver si podemos ver el ticker de Madrid que es donde bueno da igual pero vamos que la analizamos entonces estas empresas suelen cotizar a múltiplos muy bajos 5 o 6 porque el mercado sabe que no son buenas es como Lufthansa que veo que me hacen aquí retargeting y sale entonces son son compañías que dices bueno va a ganar 3.000 millones y fijaros ahora que está capitalizando en libras 8.000 millones estos son 10.000 millones de euros ¿vale? y va a ganar 3.000 si vuelve a esos niveles de beneficio que incluso lo más probable es que sean tipo el 2019 porque un margen de beneficio para la industria de las aeronías del 12% normalizado es muy alto suele ser del 5 o del 6 entonces bueno el mercado si te aplica un múltiplo de 5 o 6 veces a esa valoración pues dices sí sí que puede valer yo que sé a lo mejor un 50% más ¿vale? que es 2.50 3 euros y hasta hace nada en Madrid que es donde yo miro más la cotización a ver aquí MC estaba a 2 euros pero es que hace nada estaba pues casi a 2.50 o sea que ya el mercado había descontado casi toda la recuperación a pesar de que vas dentro de 2 años y tal y AG pues está interesante pues cuando estuvimos analizando en el canal fijaos aquí que estaba a un euro una cosa así y de hecho está el vídeo si le queréis ver que la valoramos vamos en 2.40 3 ¿vale? entonces bueno es interesante pero son las típicas cíclicas que uno se tiene que interesar por ahí si os gusta esa clase de inversión claro cuando han caído un 30 un 40 un 50% pero no cuando el mercado ya está en máximos de nuevo y llevamos un montón de meses subiendo ¿vale? Taiwan Semiconductor Company si esta también está bien la pensamos en el canal en un vídeo ya sabéis que esto sí que es una muy buena empresa porque es su contratación de fabricación de chips para otras compañías la hace chips AMD Nvidia Apple a todas las grandes entonces y lo hace como tiene la mayor escala al menor coste posible con lo cual no va a parar de crecer y le está quitando bastante porque ahora lo que se ha puesto de moda en el sector de los semiconductores es que tú diseñas como empresa Apple o AMD Nvidia el chip pero no lo fabricas porque fabricar no es tu valor añadido te lo va a hacer más barato a menor coste TSM nosotros por ejemplo tenemos en diferentes sectores obviamente tenemos GDI que se hay que dar mantenimiento de edificios pues las empresas se han dado cuenta de que ellas lo hacen a un mayor coste de lo que te lo hace GDI por eso lo externalizan el trabajo pues esto es lo mismo entonces por eso puede crecer muchos años muy buena compañía muy buenos fundamentales yo al principio estaba equivocado y os lo agradezco porque muchas veces me lo habéis enviado que oye analiza TSM que está bien tal y recuerdo que la primera vez que lo analizamos en el canal en un vídeo y me gustó cuando la vi estaba aquí a 80-90 y de hecho debería haber comprado vale ahora está más arriba como podéis ver pero está bien es un PER de 30 pero esto no es nivel de burbuja está en su precio a lo mejor un pelín más caro pero claro si sigue creciendo al 15 anual como viene haciendo lo típico en 2-3 años casi aumenta un 50-60 el beneficio al mismo múltiplo pues la acción debería hacer eso entonces una acción muy sólida y que yo os agradezco que algunas veces me la hayáis comentado Carmen me dice small caps baratas esto es muy fácil te coges la lista de true value small caps es muy sencillo mira que siempre me decís oye Alex dinos en qué tal siempre hay que decir que a los que queréis invertir en true value small caps es un fondo que se va a cerrar cuando lleve 80 millones hasta ahora en 60 y que tiene un poquito más de volatilidad no de riesgo pero sí volatilidad son acciones más ilíquidas que el true value normal ya he visto antes los resultados es un fondo más joven pero lo llevamos yo me divierto bastante invirtiendo con este fondo ¿vale? porque podemos hacer cosas más de más retorno asumiendo menos riesgo entonces vais a a Google y ponéis true value small caps ¿de acuerdo? entonces aquí el banco principal es renta 4 por eso aparece ahí nosotros tenemos delegada la gestión de estos fondos que bueno al fin y al cabo somos nosotros los gestores y los creadores de los fondos y vais al final del todo y ahí tenéis la lista de lo que invierto yo en small caps aquí está yo también soy de los mayores inversores de este fondo tengo bastante de mi dinero invertido y podéis ver aquí tengo Caixa que el otro día lo expliqué muchos me preguntáis y tal sigue estando muy bien me sigue gustando tenéis IDT Total Produce perdón estaba confundido con IDT tenéis Nagarro tenemos aquí pues de todo Elabs Polaris pronto saldrá el informe ya del segundo trimestre porque esto sale al cierre de trimestre a los 30 días entonces a final de mes se publicará la nueva cartera con la que cerré el segundo trimestre pero para los que os gusta pues ahí tenéis small caps para analizar Total Produce pasará a cotizar en el NISE sí es una de las estaciones especiales más interesantes que tenemos la de TO7 o a lo mejor aquí aparece como TOT Total Produce fijaros que incluso cuesta en control en estos buscadores de acciones ah no es T7O es que en otros aparece como T0 TOT ¿de acuerdo? entonces es una situación muy especial muy interesante donde creemos que nos puede dar buenos rendimientos además están los dos fondos porque es buen negocio tiene una deuda media muy predecible va a crecer y está barato está 10 veces cuando la competencia está a 10 entonces esto lo van a pasar a cotizar al NISE y ahí lo expliqué hace un par de directos también la deberían poner en precio cuando eso suceda ¿de acuerdo? ha apuntado por aquí algunas compañías grandes que me había dicho antes veo que le gustan mucho los bancos ha apuntado JPM Citigroup Credit Suisse entonces todos estos bancos es un sector un poco odiado pero Warren Buffett aunque ha vendido muchos de ellos sigue todavía apostando por especialmente Bank of America si os gusta está bien son acciones baratas fijaros que están a per 10 de este año son acciones también un poco cíclicas hay que decir no van a crecer ya están en todo el mundo y cuando viene una crisis sí que sufren de los beneficios ¿vale? Warren Buffett también aquí lo que él ve y lo ha dicho en alguna entrevista es lo mismo que los ferrocarriles lo que él ve es que en Estados Unidos han quebrado tantos bancos sobre todo la crisis del 2008 que al final JP Morgan Bank of America Wells Fargo y Citi se han quedado casi todo el mercado entonces eso establece disciplina de precios y que todo el mundo colabore más que enfrentarse en el sector con lo cual prosperan y puede que les salga bien ojo y a lo mejor yo estoy más equivocado y sigo pensando que son compañías cíclicas lo que pasa es que les están atacando mucho las fintech las grandes tecnológicas también quieren meterse en el sector entonces hay que ver cómo evoluciona aquí en España ha pasado lo mismo o sea se podría dar ese escenario que han sido inversiones terriblemente malas los últimos 20 años pero se han quedado muy pocas compañías el sector y podrían evolucionar lo que pasa es que todavía no se está dando no se está reflejando los resultados entonces por eso me resulta un poco más difícil en Estados Unidos a lo mejor es más probable esa tesis entonces Citigroup también está barata más están recomprando acciones dando dividendos tal son cíclicas pero no son tan cíclicas como una aerolínea o una empresa de automóviles tenéis por ejemplo está muy interesante la de Credit Suisse a ver si me la detecta aquí va esto un poquito lento a lo mejor poniéndolo Credit Suisse bueno tenéis aquí esta es la misma es el ticker de de Suiza cotiza los dos en Suiza y en Estados Unidos entonces esta cayó mucho por el tema de Archegos Capital porque le tuvo al hedge fund este que explotó por los aires que le tuvo que financiar y no recuperó el dinero que le había prestado pues el mercado se asustó tuvieron que ampliar capital y a diferencia del resto de bancos que están a 10 11 veces beneficios esta gente pues estaba cotizando aquí como veis del futuro a 6 y 5,90 entonces bueno lo lógico es que vuelva otra vez a 10 entonces ahí sí que puede haber un poquito más de upside que en el que en el resto de bancos pero porque se dio esa situación coyuntural veis podéis ver aquí el gráfico normalmente cuando estos hay eventos exógenos o externos a la empresa y se corrigen normalmente debería volver al menos al mismo nivel tenéis aquí por ejemplo en gráfico semanal la acción estaba en 13 ocurrió el Archegos y veis esta caída que hubo grande aquí de 13 a 9 y esto ahora está otra vez en 9 porque han bajado todos los bancos pero bueno esa es un poco la tesis pero la cuestión es que luego lo que os digo son compañías de edad tan grandes que están en todo el mundo que luego después no van a crecer mucho y lo que ganas es el dividendo y poquito más sin embargo en algo que sí que genera mucho valor tipo un Google un Facebook tal que todos los años va valiendo un 15 20% más genera muchísimo más valor y además no son cíclicas son compañías con una posición competitiva mucho mejor veo por aquí que es muy habitual la acción esta de la de Wish que es la plataforma esta de e-commerce que te venden todos estos productos chinos de bajo coste y tal creo que es una acción muy popular por esto porque mucha gente entró aquí a 8 presentó unos buenos resultados y rápido casi se dobló y por eso últimamente pues supongo que que os gustará y tal son negocios muy complicados donde hay mucha competencia hay plataformas tipo Wix luego hay empresas que aportan más valor obviamente yo creo que un Zalando así tiene muchísimo más valor luego está Shopify que les ofrece servicios de e-commerce pero a empresas independientes entonces es muy difícil saber qué compañía va a ser la que va a triunfar esto compite también un poco directamente con Alibaba que yo lo veo una empresa más sólida la empresa también estaba explotando un arbitraje los envíos de los paquetes internacionales y no pagaba el valor del impuesto añadido el VAT o el IVA en España se beneficiaba de los sistemas de correo postal locales de cada país para ofrecer envíos muy baratos pero eso ya también se lo han cortado entonces tiene esas dificultades ahí no genera beneficios entonces esto es muy especulativo y creo que muy poca gente o sea si vosotros lo estáis que veo que me la ponéis mucho capacitados a analizar esto pues genial pero de verdad que al menos a mí se me hace muy complicado de saber lo que puede llegar a ganar que es la pregunta fundamental que tenéis que responder Tencent la vimos el webinar o el directo pasado de a través de Prosus que es una de las holding que la posee entonces ahí estuvimos hablando la podéis ver Rafael dice que la de Wish la subió Wall Street Bet si los forestos de no me extrañaría nada que la gente se emocione porque hay unos picos de volumen aquí pero brutales son tremendos puede ser víctima de lo que es pumping and dumping el otro día yo esta la acción ya la había vendido en el fondo pero vi que la iban a listar Mamma es una acción que no me acabo de convencer del todo hemos ganado dinero con ella a un dólar quiero enseñar porque es que fue curiosísimo la listaron en un es una uplisting como Total Produce pero la compañía intentó ser vendida a otra gente y no lo consiguieron y fueron por la vía de listarla en una en el Nasdaq creo en un índice superior entonces fijaros que aquí la bombearon no sé si fue Reddit o en alguna esta y la gente se emocionó de 2,80 subió a 3,60 pero en cuestión y luego no sé qué pasó las volcaron todas las acciones a otro pico de volumen incluso acabó más baja y luego la compañía no quiero decir que la compañía lo está haciendo ya misma pero es un poco extraño intentaron vender la empresa no lo lograron luego la la hicieron el uplisting les vi un poco promocionales sí que la invertimos cuando estaba barata por aquí el año pasado esta acción la descubrió Altafox y cuando estaba un dólar apenas compramos o uno diez y casi pues vendimos a 2,60 una cosa así pero sí está interesante Green Landscaping que veo que también la ponéis mucho ya la analizamos la vimos en anteriores webinars estaba bien la spin-off de Vimeo también está interesante recomiendo que la veáis porque aquí es lo que os digo no es lo que os digo colaborad con el resto de compañeros no me hagáis control-c control-v de ponerme todo el rato el mismo ticker sino que yo os preocupéis yo lo veo Xiaomi está interesante Palantir Xiaomi la analizamos he visto que ha bajado últimamente como todas las chinas todas las chinas están baratas Baidu tal hay que ver cómo acaba todo el tema de regulación que es bastante importante ver cómo va a evolucionar a futuro y eso es lo que le da miedo al mercado porque los negocios son buenos y van bien están creciendo y todo esto ¿de acuerdo? tengo por aquí ACS también la vimos en el webinar anterior Pepsi por ejemplo dentro de compañías grandes está bien lo que analizábamos antes Pepsi es una compañía excelente todos los años va creciendo un 4 o 5% lo podéis ver aquí en las estimaciones 3 y medio ¿vale? el IPS normalizado va a ganar 7 al año que viene o 6,90 pues está 20 o 25 veces beneficios pero que es la media histórica y todos los años va aumentando el dividendo un 7% y la rentabilidad actual por dividendo es un 3 pues 3 más 7 te da un 10 11% de rendimiento esperado pero con mucha tranquilidad y mucha seguridad entonces bueno está uno tranquilo y luego sobre todo el rendimiento a largo plazo es una apisonadora o sea en el año 2006 estaba 50 ahora 155 en la crisis sí bajó un poco de 70 a 50 un 30 pero dices es que el mercado cayó el doble cayó un 60 eso te da mucha tranquilidad también como inversor y en el resto de crisis ni se ha enterado en la crisis del 2011 fijaros aquí el mercado bajó un 20 esta acción bajó de 69 a 61 un 10 de nuevo la mitad que el mercado aquí lo mismo en 2020 cotizaba a 143 y bajó a 124 eso es un 12-13% y el mercado bajó casi un 35 o sea más del doble ¿por qué? porque al final si un negocio es bueno a nivel fundamental de lo que gana de lo que genera de que la gente sabe que vas a seguir tomando snacks que es lo que tiene Pepsi y bebidas pues no tiene sentido vender las acciones o que haya un pánico y como todos los años va ganando un poquito más va dando un buen retorno en los últimos 16 años ha dado como veis aquí arriba de media un 6,5 anual pero hay que sumarle el dividendo el dividendo de Pepsi creo que era el 2 o el 3% 3% pues si le sumáis lo que os decía antes 6,5 más 3 9 el dividendo a lo mejor en los últimos 10 años pues ha dado más retorno porque partía de un punto más bajo porque hubo la crisis del 2008 pues ha dado un 8,6 más el dividendo te vas a un 11 pero es que a futuro por ahí puede dar lo que va a crecer que es un 3,5 más la rentabilidad actual que la estás comprando con APER 25 equivale a un 4 pues 3 más 4,7 si va muy bien un 11 pero ya os digo que a lo mejor estos cálculos os cuesta un poco ya os digo que a los alumnos del curso lo enseñamos todo bien para que lo veáis con ejemplos reales de acciones y todo muy práctico pero está bien para calcularlo de esa forma mental o sea Pepsi es casi imposible que te vaya a dar un 15 anual en los próximos 5 años algo que hoy hay un mercado cistea gigantesco y también es difícil que vaya a tener un rendimiento negativo muy poco probable por la solidez del negocio he analizado por aquí vale alguna empresa pequeña por cambiar un poco esta no la hemos visto Razer que es la de compañía de periféricos entiendo de ordenador estuvimos viendo la de Corsair que es un poco competencia pero Razer creo que sí estos son los que fabrican PCs y todo esto entonces ahora capitaliza 1300 millones de dólares o 1700 de Hong Kong estos son 1.7 billion pero fijaros que crece mucho el 2020 creció mucho pues como todas las de periféricos pero luego aún así yo creo que tengo entendido tampoco soy gamer aquí experto un fanático de los videojuegos o de los ordenadores pero que hacen buenos productos o cuando veo otros youtubers así en mi tiempo libre sí que sí que lo veo conozco a un amigo que le gusta y esto entonces que crezca un 22 15 está muy bien la cuestión es oye a qué mercado a qué precio te lo ofrece el mercado beneficio normalizado son al año que viene 81 millones de dólares hemos dicho que el cambio del Hong Kong dólar al dólar americano es más o menos dividir entre 6 vale esto lo podéis ver aquí Hong Kong dólar US dólar un poco más es 8 o 7 y medio entonces si la empresa capitalizaba 17 mil millones entre 7.5 equivale a 2.200 millones de valoración y te están diciendo que más o menos va a ganar 80 con lo cual está unas por debajo de 30 veces vale entonces esto no es nivel de burbujas y a mí me dices oye Razer está 100 veces ya ni miro mucho más luego a nivel de ventas pues bueno factura 1700 millones de dólares y capitaliza 2200 o sea es una vez y media ventas no está mal vale entonces el punto de partida es bueno para lo que os guste y si estáis convencidos de que va a seguir creciendo al 15 va a dar buen retorno pero tenéis que estudiar eso ¿qué problema hay en el sector de todo tipo de fabricación de elementos lo que se llaman appliance periféricos o tal me da igual que sea fabricar neveras o tostadoras o teclados es un poco como funciona casi todos estos sectores igual el problema es que hay mucha competencia y que todo el rato las empresas tienen que estar innovando e invirtiéndole dinero porque el de al lado también está invirtiendo en generar mejor producto entonces eso hace que no tengan márgenes de beneficio muy altos fijaos que aquí los necesitas prevén que va a ganar de beneficio solo un 5,5 Pepsi como no tienen que inventar nada la Coca-Cola o los snacks o las leyes que vende ya llevan inventados 50 años les puedes cambiar un poco pero como su valor se basa en la marca y es muy difícil que una marca desde cero le genere confianza al consumidor sobre todo en cosas que se comen no sé porque es como funciona el cerebro humano es bien curioso el ser humano es fiel a la Coca-Cola o a la pasta de dientes pero no es fiel al teclado o a la nevera a ti la nevera te da igual que sea General Electric que sea Samsung que sea de Whirlpool y los teclados si conocéis gente pues yo tengo aquí en la oficina Logitech hay otros que le gusta Razer hay otros que le gustará Corsair pero claro entre ellos también compiten entonces eso hace que tengan que invertir mucho porque todo el rato hay que estar renovando el producto entonces eso hace que no sean tan buenos negocios creo que Logitech es la única que ha progresado del sector podéis verla aquí también cotiza en el mercado de Suiza y como en general sobre todo en los últimos años se ha ido bien pero fijaros que también pasó un periodo difícil estuvo de 32 aquí medio muerta en 9 o 10 luego subió a 40 y ahora está en fuego también o sea el 2020 obviamente todas estas les ha ayudado muchísimo y se han disparado las ventas y tal pero que que si le quitas 2020 y imaginaos que no está esto porque es algo que no se puede prever estaba en 40 antes del 2008 estaba en 30 o sea y eso que creo que es de las más fuertes del sector es lo que os digo que es que no es decir esta compañía me gusta y va a ir bien 1 o 2 años eso le da igual al mercado y te lo dice Warren Buffett el entender un negocio es tener más o menos una predicción o una confianza de cuánto dinero va a estar ganando a 5 o 10 años yo sí que os puedo responder esa pregunta en GDI en Nagarro creo que estoy bastante capacitado con lo que he investigado acerca de las acciones para saber lo que pueden ganar y por qué eso se va a mantener así pero en estas si miráis la historia suele pasar eso entonces es muy difícil que el futuro vaya a ser diferente con lo cual mucho cuidado y por eso el mercado aunque son compañías que han salido a bolsa disruptivas y que están emocionadas pues te las ofrecen todavía a un precio razonable porque saben el riesgo que tienen hay otras acciones que por ejemplo dominan en sus sectores tengo por ejemplo las de Snowflake en el sector de todo el tema de la nube y tal muy buenas la compañía la analizas y va a estar muy bien y tal el problema es que como el mercado ya sabe eso y encima tiene el hype de que es tecnológica acaba de salir a bolsa y tal pues ya te la ofrece a múltiplos altísimos vale me habéis preguntado de Etsy también parecida a la de C3AI que es otra de inteligencia artificial muy buena compañía buena directiva pero lo que falla es el precio sí que ha corregido últimamente vale salió muy cara muy muy cara no sé si fueron como 60 veces ventas o sea era algo esceno a lo mejor ahora sí ha bajado un 60% pues estará a 20 veces ventas que sigue siendo caro yo estas miraría lo que siempre os digo por debajo de 10 veces ventas empieza a ser interesante aunque tampoco es ninguna ganga y eso no es que lo diga yo he investigado a los mejores inversores de acciones tecnológicas o CEOs y lo que te dicen es 5 veces ventas ya está bien 10 es el máximo y 2 estás haciendo una buena ganga si mañana Snowflake me la ponen a 2 veces ventas y tal ostras o 3 o 4 te lo piensas pero a 40 veces ventas o 50 no hay mucho que pensar al menos con mi estilo de inversión que no es especular o sea yo estoy jugando a 3-5 años porque creo que es más fácil a corto y medio plazo puede pasar cualquier cosa ¿de acuerdo? y había una última small cap que es muy interesante esta se parece son de estas de residencias nosotros invertimos el LNA Santé en Francia y tenéis aquí esta es una empresa europea de hecho creo que está también aquí por España y lo que hacen son residencias de ancianos es un sector que está en crecimiento tiene un poquito de deuda pero porque poseen los edificios o tienen que pagar alquileres pero como es muy estable el sector pues no no va a tener una eh problema ante una crisis fijaros que aún así yo si por ejemplo pongo este gráfico y digo ostras 13 años sin dar rendimiento ya cuidado o sea si vosotros ponéis por ejemplo yo ya no estoy invertido en el LNA Santé que es un sector eh parecido si ponéis el gráfico en el mismo periodo veis una historia totalmente diferente veis que empieza en 10 y va en 50 la otra está igual entonces lo que os digo yo no hago tanto análisis técnico pero ostras si una acción no ha dado rendimiento en 13 años que sí que puede cambiar el futuro y eso también puede dar lugar a buenas inversiones pero las probabilidades están más en tu contra que a tu favor luego habrá que analizar el precio entonces son pequeños trucos que sobre todo siento a los que estéis empezando os puede valer vale y que pues Corian sí que está bien si cumple estas estimaciones analistas que va a crecer un 8 y tal que puede llegar a ganar casi al año que viene 2 euros por acción está a 30 15 debería estar a 40 aún perde 20 porque es un sector bueno aunque no crezca mucho y tal pero fijaros que luego siempre le acaban sucediendo problemas tiene deuda entonces bueno NHI también este de este sector Juan Diego me dice AMD esa la vimos hace dos o tres directos o sea míratelo y porque está ahí o sea tampoco la vamos a repetir estaba bien o sea no es de las que está así burbujeadas y eso además si le está haciendo bien la competencia a Intel y todo esto tengo por aquí la de Didi esta está muy es lo que os digo es el problema de China Didi creo que era una compañía de estas de como el Uber de China se puede definir y el gobierno chino no le cuadra lo que estaba haciendo con los datos de los usuarios y le quitó la licencia y la leche en bolsa fue importante no se ve aquí pero de 16 se ha bajado a 11 y llegó a estar en 20 creo y es el riesgo porque al final en China normalmente se ha respetado la propiedad privada y las reglas del juego pero al fin y al cabo gobierna el Partido Comunista entonces puede haber cambios de opinión o de legislación y no puedes hacer nada al respecto ni puedes demandar ni apelar ni hacer nada entonces lo de Didi es un aviso nosotros en uno de los fondos ya sabéis que tenemos un poquito Alibaba es una posición pequeña un poco del 2% o algo así es un riesgo que existe o sea uno nunca puede tener una posición gigante en Alibaba Baidu y tener toda tu cartera de acciones tecnológicas chinas porque puede pasarte esto en Rusia se respetaba la ley hasta que dejó de respetarse y ahora es uno de los mercados más baratos en cuanto a acciones se refiere ¿por qué? porque la gente ya tiene miedo de invertir de que te despropien de que te quiten tus derechos o que cambien las reglas del juego entonces tú no puedes decir ah yo estoy comprando acciones de Rusia muy baratas a per 5 y creo que se van a poner a per 15 no va a suceder o al menos hasta que no cambie mucho el panorama de macroeconómico o geopolítico ¿vale? entonces yo creo que con esto vamos a acabar por ahí para no ser más de dos horas los directos ¿vale? yo también así descanso un poco si me perdoné voy a beber un poquito de agua recuerden hidratarse que está tremendo por lo menos aquí en Madrid el verano y que lo que os decía antes procurad también en próximos directos tengo pensado hacer más cuestiones de lo que me soléis preguntar de la parte psicológica de de la inversión y todo esto y ver nuevas acciones yo os recomiendo a los que queréis que se vean las acciones al principio el directo ya sabéis que me pongo a anotar entonces os recomiendo que estéis en vez de a las 5 a menos 10 o menos cuarto porque estoy ahí y es cuando más porque ahora hay mucha cadencia de mensajes es cuando más puedo ir anotando las dudas que tenéis ¿vale? de acciones entonces ahí vamos viendo he visto por aquí acciones de estas de ARK Invest de acciones de acciones con grandes compañías Bayer también la hemos visto últimamente y otras más pequeñas o incluso algunas de las que me preguntáis de Truva entonces os recomiendo que entréis pronto y así lo vemos o si no alternativamente pues dejáis un comentario y también las acciones que tengan más likes en los comentarios y que se posicionen más arriba pues también le damos un poquito preferencia porque lo que quiero hacer es que sea para todo el mundo es como una democracia ¿vale? lo que más le interesa a la mayoría pues es un poco lo que tratamos de ver en el canal ¿de acuerdo? aunque puntualmente me salgo un poco del guión y vemos Small Caps o algún otro tema y lo dicho como siempre o sea muchas gracias a todos los que habéis invertido en Truva y estáis invertidos sé que me estáis preguntando mucho muchas gracias por todo el entusiasmo que estáis haciendo sobre todo el de Small Caps que enseguida se va a cerrar al ritmo actual de entradas que tenemos fue una pasada el otro día entraron casi un millón de euros en un solo día y está en 60 y algo 61 o 62 en 80 se cerrará ha ido muy bien y tal no es lo lógico que de esos rendimientos tan altos porque partíamos de un buen punto de partida ¿de acuerdo? hicimos unas condiciones especiales y todo esto pero sigue siendo un fondo que a mí personalmente me gusta mucho y por supuesto True Value True Value entre los tres fondos es el que mejor relación riesgo-recompensa tiene son compañías todas muy sólidas las que están ahí históricamente dado a este rendimiento ahora estaremos más o menos en el 11-12% anualizado y tiene buenas perspectivas a largo plazo no tienen deudas son buenos negocios y demás entonces va a ir bien también os recomiendo en True Value en el canal de True Value Investments tenéis subido el el vídeo de del último trimestre ¿vale? que solemos poner aquí pues todo lo que hemos hecho en los fondos los cambios tenéis nuevas ideas de inversión aquí pues hablo en detalle de compañías de todas las principales de la cartera qué múltiplos están los movimientos que hemos hecho y todo esto y os puede os recomiendo que os suscribáis al canal y a ver si llegamos ahí a los 20.000 suscriptores estamos en 16 pues bueno cifra redonda aquí ya sabéis que somos mucho de números le voy a dar like yo al vídeo que no le he dado ahí mira no estaba suscrito con esta cuenta esta es un poco la de pruebas ¿vale? para hacer los directos y todo esto entonces os recomiendo que le echéis un vistazo ¿de acuerdo? y yo sé muchas gracias a todos los que me preguntáis por los cursos todavía esperemos que pase un poquito el verano estar tranquilos que disfrutéis y eso pues que mucha gente sé que está de vacaciones y esto y luego seguimos pero bueno de momento hay directos también vídeos que sé que también me pedís pues intentaremos hacer alguno pero la verdad que también los directos pues a mí me son más sencillos ya os pueden gustar o a lo mejor intercalándolos y tal si os gustaría algún tema también poned en los comentarios o lo que os digo o acciones y también va a haber muchas novedades en las nuevas ediciones siempre tratamos de mejorar algo adicional entonces va a haber algún módulo adicional y también cosas que quiero comentar ¿vale? y sobre todo el club de inversión que solo se puede acceder si has hecho el curso entonces tú has hecho el curso y luego puedes acceder que yo creo que es algo que hay único por lo que os digo o sea somos gestores profesionales y tenemos una licencia y hacemos esto de forma seria y regulada entonces también está muy interesante porque va evolucionando y vamos viendo pues muchísimas acciones se puede parecer a estos directos pero obviamente son grupos muchísimo más reducidos donde todo el mundo puede preguntar proponer ideas que vayamos corrigiendo las que hemos visto anteriormente y yo considero que está muy bien o sea para el precio que tienes es bastante o sea a mí me hubiera gustado yo si hubiera en mi época cuando empecé hace 10 años algo así pues me hubiera apuntado Bubi dice si los cursos se pueden hacer desde Estados Unidos sí tenemos muchos alumnos desde Estados Unidos incluso a veces me preguntáis de oye son cursos en directo quiero que aportan más valor y no puedo porque a veces me coincide el horario del trabajo tal no hay problema o sea casi la mitad de los alumnos que tenemos normalmente no lo ven en directo porque les coincide o tienen otras las ocupaciones pero como tú puedes hay un soporte para dudas esas me las pasan en lo que es en la clase yo las resuelvo y quedan grabadas todo el material queda grabado hay una plataforma que tú accedes así lo puedes ver en diferido y si quieres ver en directo pues perfecto pero la experiencia con la que hemos tenido ya llevamos muchos años y muchas convocatorias con muchos alumnos ha sido siempre la misma y mucha gente aquí os lo puede confirmar que son son alumnos de que oye si no puedes acceder en directo pues luego tienes soporte para dudas y también puedes incluso en el directo dejar tu duda enviada para que sea respondida en la relación a lo que estamos viendo en esa en esa clase que eso es otra pregunta habitual luego el tema del de de esto de qué preparación previa o si queréis a veces me preguntáis oye ¿qué puedo empezar leyendo? tenéis información de los libros yo creo que es un lo que pasa es que un libro no te enseña a invertir como tal o sea está bien pero lo que sería lo ideal es empezar pues por ejemplo el inversor inteligente los libros de Peter Lynch luego también el tema de el de bufetología por ejemplo el tema de ¿qué más? bufetología tenéis los libros de Valuation de McKinsey tenéis los de Greenblatt los de Greenblatt son muy buenos tenéis dos o tres entonces ahí también os puede os puede valer ¿vale? broker para comprar Total Produce yo lo compro con los fondos de inversión entonces son brokers diferentes ¿vale? en Estados Unidos tenéis Interactive Brokers y tal entonces Mario nos dice que excelente el curso gracias me alegra mucho que os guste que os aporte valor siempre y que pues eso que que estéis contentos Guillermo dice los libros de Gregorio Hernández sí también son buenos he visto que tiene buenas reviews en Amazon y lo hace de una forma profesional profesional y tal entonces os pueden os pueden valer ¿de acuerdo? así que lo dicho muchas gracias nos vemos el siguiente domingo seguiremos aprendiendo y demás entonces veremos sobre todo más acciones y los temas que os gusten en general ¿de acuerdo? así que nada ya nos nos vemos en en siguientes directos así que nada hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video